Hola, mi nombre es Yassi. Y mi nombre es Neyser. Y nosotros somos Yassi y Neyser. Y este video está patrocinado por... Yomi. Muchísimas gracias, Yomi, y a sus aliados. Gracias, Asiaín, porque nos trajiste comida muy rica. Comida asiática. Bastante comida asiática. Está súper buena. Muchas gracias, Mastro Burger. También nos trajeron hamburguesas divinas. Y papitas. Divino también. Nos trajeron también comida árabe, chawarmas. Y también nos trajeron sushi, kanji, sushi también. Buenísimo todo. Muchas gracias, Yomi, y todos sus aliados por encargarse de la alimentación de todo el Timiyá. Que primera vez dicen que primero es que los prendan tan bien. Sí, lo logramos. Lo logramos. Y a nuestros otros aliados, Sodoma, Venezuela, sabes, nuestro Cep Shop de confianza, nos dieron blogs sanales para meternos por el culo. Cada integrante del Timiyá se llevó su cosa metida dentro del culo. Y ellos también son los distribuidores oficiales del país de esta marca de... Háganle suma aquí de lubricantes que es divino y sabe buenísimo. Si quieren experimentar con cositas nuevas, Sodoma es su lugar. Sí, Sodoma es un Cep Shop que tiene demasiados productos buenos, de buena calidad. Siempre que vamos tienen cosas nuevas. Entonces, si ustedes quieren comprarse sus cositas, ellos están aquí en Caracas, en Plaza de las Américas, también hacen envíos a nivel nacional. Y se compran con estos apetitos por el culo y lo que sea. Me encanta que Mariana... Y ya se llevó el plug anaranjado. Sí, le tocó el anaranjado. Y a Rafa le tocó un corazón que le combinaba con el pelo, maricosa. Simplemente Iconic, Sodoma, Venezuela. Y sobre todo queremos agradecerles a ustedes que nos están viendo en este momento. Agradecemos a las personas nuevas que pueden llegar por este episodio. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que comenten. Y que den todo lo que quieren en los comentarios. Compártanlo, suscríbanse, denle like, denle amor a este video. Porque así ayudan a su podcast de confianza a crecer. Y como pueden ver, tenemos micrófonos nuevos. Y cámara nueva, por eso nos vemos tan lindos a nuestros Totones. Así que vean el episodio y nos vemos en Patreon por tan solo 4 dólares al mes. Ahora sí, vámonos con lo interesante. Hola, madres. Hola. Bienvenidos a Dos Totones y un micrófono. ¿Qué tal? Hola, tío. Bueno, aquí hay 5, pero bueno. 7. 7, 7. 8, 9, 10. Nos vemos lindos. Márez, como pueden ver, estamos estrenando set con el mejor grupo. El que es tuya. Y lo que no sabes es que te traemos tu propia chaqueta. Márez, ¿cómo están? Eso es lo que nos ha sido palo. Oye, soy todos nosotros que podemos ver. No lo pensaba. Márez, ¿cómo están? ¿Cómo están? No les avisamos que vamos a grabar, Mariko, los sentamos y ya. Sí, no. Yo pensé que estaban probando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que muchos hombres quisieran. Mi linda. Pero estamos muy contentos que nos tenemos aquí. Quiero que sepan que este es el episodio 77. Y uno de ustedes tiene que decir un chinazo. ¿7-8? Ok, que le diga Mariano. 7-7. Mariano es experta en el chinazo. Sí, tienes que decir un chinazo. Claro que me rime con 77. Me rime con 77. ¿Cómo lo digo? Con 7, madre. 7-7, 7-6. No, no, pero dile a todos. Ya lo dijiste. ¿No? Él es así. Ok, está muy bueno. Madre, ¿saben qué? Nosotros tenemos nuestra intro que dice Yassi es nacer. Tiene que bailar con nosotros. Exacto. ¿Cómo es Yassi? Esto es Mariano. Mariano está pensando. En algún momento se va a saltar. Lo puedes saltar. Tenés una hora para saltarlo. Exacto. Ok. Ok, ahora vamos a bailar nuestra... La bailoterapia. Ok, me gusta. Yassi es nacer, es Yassi es nacer. Claro. Primero una demostración. Ok, dale pues. Es fácil, solo es Es Yassi. Tu novela está con nosotros. Y puedes saltar como tú quieras. Y ya después dices yay. Claro, tú tienes tu propio ritmo. Pero bueno, ya quiero ver, ya quiero ver. Mira, sí, vamos a ver. Es Yassi es nacer. Es Yassi. Y puedes bailar como quieras. Es Yassi es nacer. Es Yassi. Es Yassi. Es Yassi. Disponible en Peltro en esa ocasión. Claro, cortan solo 4 olitas al mes. Sí. Saludos a todos. Que ahorita nos vamos a poner cochinas. Ajá. Me gusta. Episodio 77. Episodio 77 con el Tim y ya. Episodio 78 con el Tim y ya. Es Yassi es nacer. 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 Es y el Tim y ya. Me gusta, me gusta. Se van a sentir de color, seguro. Yo creo que ya. ¿Ya? ¿Ya? Hablamos otro vez. Ya. Como si hablas muy malo. No, bueno, estamos aquí. otra vez yo fui para la casa y se me quedaron las llaves hola a vos hola madre hola eso es lo único que quiere claro, es que eso es para el sonido no, pero Miquel y Mariana se agarra el micrófono eso grabando audio estamos grabando audio, grabando cámara, simplemente sexo hay el gato, ¿verdad? déjalo quieto por favor, dale él está ahí como que marico y demás él es parte del set también él nunca había visto tanta gente entonces por eso está así como tímido y él así está como tímido gracias a Dios en algún momento ay papi ¿qué piensas? dile qué piensas ¿qué piensas? este, bueno, no ¿cómo estás? ¿bien y tú? yo leyendo ¿cómo estás madre? ya estoy haciendo un guion bueno, bien, supongo, ¿no? no, pero ya va ahora si vamos a presentarla, muchachos hay que presentarlo claro, nosotros somos nosotros con signo zodiacal es verdad queremos saber ¿pero ya empezamos a grabar? dale, pues, vamos a empezar orden, orden orden ya, antes de que todo empiece quiero que sepas que Neiseriyah yo lo tenía mucho antes sí mami, eso fue eso fue un tema de discusión hoy ¿cuándo? ¿cuándo? eso fue un tema de discusión hoy ¿cuándo? ¿cuándo? días yo dije, no lo voy a usar porque me da la discusión es que pongo en el instagram y en el 2018 por ahí puse Neiseriyah yo me lo puse en el 2014 ¡ah, bueno! ¡perdón! solo te voy a decir eso ¿le das permiso a Neiseriyah? gracias por estar aquí porque Leiseriyah ya es tu marca madre sí, es tu marca lo podemos compartir ¿quieres ser parte del team? ¿quieres ser parte del team? puedo ser parte del team nos salvamos de otra denuncia jajaja pero bueno, Patreon cuatro bolitas al mes ¿cuatro bolitas? cuatro bolitas al mes veratico, vale, que más somos baratas, ¿qué esperas? somos económicas ajá, pero háblanos de ti que yo no quiero hablar de mí Mara, estamos muy felices de que estés aquí primero que todo bienvenida a todo el team y a toda la producción de Mariana Está toda la familia Tim y ya Gracias ¿En dónde? ¿Por dónde? Madre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto, Marian y ya Ya la deben conocer, obviamente Hola, soy Marian y ya Pero me dicen Marian y ya Este, bien, estoy bien Este color es natural Sí, 100% natural Aquí inserten imágenes de yo bebé con el cabello Eres nuestra Lin Silo Han, madre Mírate Mira, estoy bien La verdad me siento bastante bien Hay muchos proyectos que están como Surgiendo en este momento con el Tim Conmigo personalmente Y me siento bien Qué bueno Qué bien, no todo el mundo Estoy impresionada Soy signo Libra Eres Libra, buen signo No sé mucho de Libra, no tengo panos Libra Pero no he escuchado cosas malas de Libra Entonces considero que es buen signo ¿Tienes algo que decir de las Libras? No, no tengo nada que decir Yo soy malo con el horóscopo Yo solo sé que soy Capricornio ¿Alguien es buena aquí con los horóscopos? Ella es buena con los horóscopos ¿Quién saca la Calibra? ¿Quién saca la Calibra? ¿Quién saca la Calibra? ¿Quién saca la Calibra? No, yo puedo decir de Libra ¿Quién saca la Calibra? Claro, producción entra Libra, signo de aire No, no, de aire Chicas, es tuya Sí, ella, porque ella es maracuchis No importa, siempre se va a escuchar ¿Cómo dice? Buena gente Hablan cool Son panas Son muy Como coqueto Ah, sí Como coquetica Como que te gusta Como seductora Quizás Sí soy Suscríbanse a OnlyFans Yo soy Acuario, obviamente Ah, ok, gracias amor Qué linda tu participación Ok, gracias Un aplauso para la maracucha Vos sí sabéis Madre, ¿te gustan los maracuchos? Concha, Lea O sea, sí Tengo mucha gente que me sigue Porque creen que yo soy de Maracaibo No sé por qué ¿De pana? Verga, daismud Sí Verga, qué bola ¿De pana? ¿Por qué? Concha No Como que, como que ¿Cómo que? Bueno, una maracucha lo está diciendo Los maracuchos son como Como suelta, como suelta Como suelta No, yo no Cuida con una vaina Mira, no me difames a la muchacha No, mira La vez que yo fui Perdón, a veces se me sale la voz de tipo La vez que yo fui a Maracaibo Solamente estuve como una noche Bueno, un día y una noche Fue en una gira que yo hice el año pasado Y fue bastante turbio, la verdad ¿Por qué? Ay, Dios Chama Es que la gente de Maracaibo En ese momento No sé si ahorita ¿Qué año fue? El año pasado Te estoy hablando en octubre Me apreciaron como caibana Es que Mira, una Sí A mí me ofrecieron drogas Mujeres, drogas Lo que yo quisiera No, yo no fui para esa parte de Maracaibo Gracias a Dios Ha sido más interesante la historia No, pero es que Estábamos en un local En donde estábamos haciendo como el meet and greet El evento y eso Y estaba muy lleno, gracias a Dios Y de repente yo volteo Y hay como mucha gente de la cola Limpiando la vitrina del local por fuera Y un animador de repente Yo no sé de dónde salió Pero era maracucho Y el señor afuera De repente me entero Que el dueño del local Puso a la gente de la cola A limpiarle el negocio Y les decía Que el que limpiara más rápido Entraba y pasaba colado Cuando ella me enteró de eso Yo obviamente se sentío grabando Tomando fotos Y ya me molesté tanto A lo mejor yo estaba así Y yo No, ya Fue una foto Un coño de la madre Ven acá Y llamé al productor Y yo Dile a ese señor que se calme O si no me voy a ir a saber Que falta respeto Porque la gente iba a decir Que era yo la que estaba poniendo Mariqui Qué bola Era que de adentro No se escuchaba nada Y yo solamente veía La gente así en el vidrio Mariqui Pero esa gente limpiando por ti Limpiando por ti Porque esa gente te quería ver Hermanos Ahí Pero yo me acuerdo Que estábamos Luis y yo allá Y nosotros Me dijeron No entiendo qué pasa Y cuando nos damos cuenta Los dos Y no Fue bastante Mariqui Qué fuerte Nos dieron una pizza quemada No nos daban agua Ay no sé Lo podemos pitar Mira fue No mentira Un local por allá La gente que fue a la gira ¿Sabe cuál es? Que lo ponga en el No En el Patreon En Patreon En Patreon En Patreon Pero está lo que quiere es Chile Era de lados Pero no sé No me acuerdo el nombre Pero capaz no es Cuando tú estabas allá Capaz es nuevo Un local nuevo y ya Eso pasa Sí Se veía más o menos nuevo Pero bueno Esa fue la experiencia que yo tuve Y yo me fui de ahí Como resentida Pero me gustó el lago Mariqui Es muy cool Maracaibo Ayer Antier fuimos a ver una Una película Que se llama Venite para Maracaibo Buena película Ajá Es triste Buena Más o menos Yo te vi llorando Yo te vi llorando las historias Más o menos Más o menos Él fue el único que lloró Porque Rafael es ese Que si no es Rafa Rafael como es marico Lloró ¿Vos soy Scorpio? Tauro Tauro Tierra por donde sea Tierra Tierra Me gusta coño Pero qué bien Les quería preguntar Bueno ahorita Tú que estás aquí ¿Qué tal la gira? ¿Cómo van? Bueno brutal Tuvimos que cambiar las fechas Por temas de que había mucha gente Que quería ir Y no tenía como chance de comprar Porque lo anunciamos que sí Una semana antes Entonces rodamos un poquito Para que pudieran como Comprar con chance Y cuándo son los siguientes shows El 14 en Maracay El 16 en Caracas Y el 21 en Maturín Aquí aparece el flyer Por la gente Al final les tenemos una sorpresa a ustedes Así que Quédense al final Para que vean Y ustedes también Quédense Porque yo tengo curiosidad Porque yo no sé Pues nunca he ido a un show de ustedes Quiero oír Quiero oír Realmente Y partes en donde la gente se muere de la risa Y hay que hacer como un silencio breve Porque la gente se muere de la risa Sobre todo con el personaje de Rafa Y todos tenemos una personalidad muy diferente A lo que conocen de la serie Que ya está en YouTube Entonces Nada El show es Comedia Gente gay Mujeres Lágrimas Enclosetados Bailes Música En vivo Y la banda que nos acompaña Es la ganadora Nuevas bandas De Pexy Este año Y de ahí salió Caramelos de Cianuro Y muchas bandas increíbles Entonces tenemos gente de calidad allá Y John Whitten Que es uno de los actores De la película Que les digo De Benito y Palmaraca Y vos vean La de Pan es muy buena Lo vamos a ver Él es el director de la obra Y él es la mano derecha de Marco En todos sus shows En todas sus giras Entonces El show Da para que realmente sea Un espectáculo increíble Así que tienen que ir Qué chévere Bueno, qué bueno ¿Cuándo lo vuelven a hacer en Caracas? El 16 ¿El 16 lo hacemos? El John Whittian Whittian Yo le digo Whitten En el medio permiso No pasa nada No pasa nada John, tú sabes qué Todo queda entre familias Sí, sí, sí Claro, ok El 16 entonces 16 en Caracas Yo me acuerdo Cuando ustedes estaban Estrenando la peli Que nosotros fuimos Y una chamba preguntó Del público Que si todos eran como Como en la serie Esa es de Rafael Ay, Rafael Rafael, no Yo no me prostituyo Sí, total Que a todos les pasa eso Mari llegaste al cine Llegaron al cine Todos que ha re hecho Eso es muy icónico Muy icónico Sí, total Yo creo que todavía No lo analizamos en grupo Y yo mucho menos Lo analizo como productora Porque fue mi primer Proyecto Como productora audiovisual Y el primero llegó al cine Y adicional Lanzamos los capítulos En un canal de YouTube Totalmente nuevo Sin monetizar Nosotros no tenemos Ni un dólar De lo que se hizo Y el primer capítulo Ya está llegando Al millón de reproducciones Sin publicidad Nunca le pagamos publicidad Simplemente Migadores Nosotros Los outfits Que ven en la serie Todo era que si Ropa prestada Las marcas que involucramos Era que nos prestaba la ropa Y la devolvíamos Porque claramente No creían en un proyecto Que era nuevo Que no sabían Ni siquiera si iba a funcionar O no Después se dieron cuenta De que sí Y fue como coño Quedaron secas Quedaron secas Porque bueno Pero sí Ahora ya que nos hablaste De eso Cuenta ¿No tienes algún fetiche? Mami A ver Fetiche Creo que sí Mira allí que sí tienes Pero cuál Hay que empezar ¿Cuál es la razón? Ah Claro Madre Ajá ¿Tú te consideras? Madre que puedes hablar de todo Muy activa sexualmente Súper sí Sí Yo siento que el sexo Es demasiado importante En todas las relaciones De pareja De verdad Es mi No todavía no Mi culo es virgen Lo vendo en Patreon Por cuatro Esta virgen No mira Sí lo he intentado Pero no sé Como que no le ha agarrado La onda No yo tampoco Yo tampoco Ese Ese es muy delicado A veces Cuesta Yo creo que es porque Te pusiste liya al final Entonces haces una cosa Y ya La otra no Me gustó Me gustó Hay que diversificar No mami no Se lo deja Aquí dejamos todo Madre pero tienes fetiches Entonces Mira ¿Cuál es el más raro Que tengas? Que la gente te puede juzgar Ok Que me escupen en la boca Ok Ok ¿Qué piensas tú de eso? A mí me gusta A mí me gusta Escupe me escupen Ay no No pero en el mood En el mood No vengas con tus cochinas Imagina Un gargazo Wow No pero yo también Yo también apoyo eso A mí me gusta Me gusta Yo soy muy de que me gusta El sadomasoquismo Ay Total Ay me gusta Y sabes que también colecciono Lencería sexy De temática Tengo muchas Y siempre compro Me gusta madre Yo sacando todo Me gusta Yo Sí Suscríbanse a mi OnlyFans Suscríbanse Para que vean un poquito de eso Ay Dios Chacha Yo te he visto en peo Y peo Y peo Y yo siempre los veo Y digo coño Que la edilla la gente también Yo incluso vi que en esto En esto Te photoshopearon No mire Esa foto tiene más de un año O sea desde que yo me Viralicé con meneguilla Recién me operé las tetas Tenía que ser un mes Subí la foto a Instagram Y después la editaron Y la empezaron a vender O sea ni siquiera Era como que lo publicaron De joda No la vendían en Telegram Y ese peo Y yo lo dejé pasar Porque yo sabía que era editado Hasta que hace poco Esto no lo he dicho en ningún lado Me corrieron de mi apartamento Por esa foto Burla, burla Yo entiendo porque Hay mucha gente O sea la dueña del apartamento Es una señora mayor Es una persona muy De que va a la iglesia Tiene una familia perfecta O sea otra mentalidad Y claramente ella Pues no tiene por qué entender Cómo funcionan las redes sociales Ni nada de eso Y nada Dijo que no quería Que una persona Que se vendía en las redes sociales O que era prostituta Supongo que así lo ven Viviera ahí Que se joda Que se joda Sí entonces Es delicado Porque cuando ya Cruza el límite De que se queden redes sociales Y te afecta la vida personal Ya es un peor Claro, claro Y cómo tú manejas eso O sea ya te ha pasado otras veces Cómo tú manejas el hate Verga Sí O sea yo no Sí yo me lo operé Hace mucho tiempo Ya tres años Pero creo que Eso es importante hablarlo Porque yo siento que La comedia A ver El público venezolano Está muy acostumbrado Al hombre creador de contenido Pero no tanto A la mujer creadora de contenido Famosa Que se viralizó duro Y es como que Les pesa de alguna forma Algo tienen que criticar Porque yo sí he visto Que hay muchos creadores contenidos Lo que me pasó a mí Fue como que Cuando empecé a engordar Una maldita ladilla Era que bolas que engordaste Y yo he visto Comediantes Panas míos Que engordan y adelgazan Ni un comentario Y relajado total Nadie le para bolas a su Porque si es gordo Te jalan bolas Ajá Exacto Pero si eres mujer A mí me pasó Justo cuando estábamos En lo de la serie Yo estaba viniendo Con un tema De mala alimentación No dormía Demasiado estrés Depresión Y todo lo que acarrea eso No sé por qué Mi cuerpo reaccionó Porque yo tengo Como un tema en los ovarios Y puedo engordar fácil Y adelgazar fácil Y chamo Yo me engordé Y ni siquiera me di cuenta Y tú ves la serie Y el primer capítulo Y me ves la cara Y se nota mucho O sea Si comparas ahorita Con la manián de la serie Se nota mucho Y los comentarios eran En plan Te voy a dejar de seguir Porque estás gorda Ella no eres la persona Que yo conocí Que qué bolas Que pareces una bola de mierda Literal Y eso claramente afecta A uno Porque uno trabaja Con su imagen Así no quiera Yo decía como que Ay no me importa Pero realmente sí me importa Y me terminé Haciendo la licuación Porque así lo recibes Todos los días de paso O sea Los comentarios La gente no tiene Filtro en internet Total Y no miden O sea Ellos no piensan En la consecuencia De lo que dicen No y te operas Y que pero Tú podías hacer ejercicio No más Sí total No opinan del cuerpo ajeno En fin Si yo tengo la plata Yo me puedo operar Y ya listo Eso fue lo que yo hice No y lo peor es que ahorita Obviamente yo subo Que si mis videos Y eso Y la gente Ay qué hermosa estás La misma gente Que me decía Que era una bola de mierda Ay te voy a volver a seguir Porque ya te pusiste linda Y es como Porque eso en tu mente Está bien ¿Qué te pasa? Sí bueno Y lo peor es que Yo siempre he vendido comedia Yo nunca he hecho contenido Como Ey estoy buena Sígame porque estoy buena No Madre Una pregunta Y tú misma Haces tus guiones O sea Tú mismo escribes todo Wow Sí De hecho la serie Toda la escribí yo Claro Qué rico Bueno le diste duro Sí Sí Ajá ¿Cuándo es el casting Para la segunda temporada? Bueno Ahorita estamos Yo lo he postergado un montón Porque Obviamente por ser la primera producción Tuvo muchos errores Claro En cuanto a la organización En cuanto a Producción en general Al personal Y todo eso Entonces ando como en un proceso De buscar a las personas Correctas Correctas Y a un equipo profesional Porque todo eso lo hicimos Nosotros mismos con las uñas Claro Y claramente los detalles Que se escapan Precisamente por eso Porque no había gente Tan experimentada en el área Entonces ahorita Estoy como Buscando todo el equipo Y buscando la oportunidad Para que no solamente Salga en YouTube Sino en plataformas más grandes Como no sé La televisión Eso Plataformas digitales Que si Netflix Ay madre Amén 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 Por eso ¿Cómo es que se persigna uno? Ah claro Porque Neizar no es católica No yo no soy católica Yo soy Claro Ah yo siempre lo hacía Con la izquierda Con razón Ya todo tiene sentido Con razón Pasó esto Mare ¿Has pensado alguna vez Hacer stand-up? Te llamó la atención ¿Sabes que hice stand-up? ¿En serio? Ya yo tuve mi primer stand-up Y fue con el Conde del Guacharo Mierda Imagínate Yo le abrí el Conde del Guacharo En diciembre del año pasado Hace casi un año Y fue muy loco Porque yo no dejé Que nadie me ayudara Con mi guión Ni con nada Yo me di coñazo yo sola Y mi show duró Como 10 minutos Y la gente estaba como ¿Sabes que los stand-up duran más? Y yo no sabía nada Porque yo quería hacerlo yo solita Claro Pero si funcionó La gente se rió muchísimo Fue mucha gente por mí Y me sorprendió Pero dije que cuando lo hiciera Ya es porque No sé No quiero como lanzarme todavía A ese rubro Porque quiero explotar Mi máximo potencial En producción audiovisual Claro Y está bien explorarlo pues Exacto Pero le echaste bola Para hacer una rutina De 10 minutos tú sola Madre Sí, hay que echarle bola La gente piensa que no Y que funcione No, y el Conde del Guacharo Me felicitó Entonces fue como ¡Wow! Coño, el Conde Es bendecida total ¿Te gusta Arca, madre? ¿Verdad? Arcángel Arca Arcángel, sí ¿Y Arca, madre? ¿Qué es Arca? Arca, mami Yo Hace unos años Wow, Arca Arca Todo el mundo habla de eso Y yo no sé qué Arca no es Se las voy a presentar Es porque yo no soy gay Instruyame Madre, pero tú Déjame decirte Que tú eres súper aliada O sea No, de bola De bola Me la paso con puros maridos Tú eres aliada, mano O sea Tú trabajas con Bueno Mira que estamos Nosotras Madre, me encanta Pero yo siempre quise tener amigos gays Claro Bueno, y los tienes Ahora Y aquí estamos también para ti Si nos necesitas Madre, aquí estamos verdad para ti Necesitas dos maricos más Si tienes dos maricos más Aquí tienes dos Madre Ajá Madre, sabes que te quería preguntar ¿Quién es tu inspiración? O sea A la hora de No sé, hacer contenido O escribir O lo que sea ¿Quién te inspira a ti? Sabes que Yo nunca he tenido como Claramente todo ya está inventado Y tú siempre Claro Como que obtienes Referencias inconscientemente Pero yo nunca he decidido Tener un referente de algo Claro A nivel de De como yo me proyecto a futuro Me inspira mucho Juan Pazurita Claro Siento que el bicho Es un creador muy crack Y que abarca demasiado contenido En todas las áreas O sea En TikTok El bicho está en Prime Vídeos Tiene un programa Rechísimo en HBO Tiene libros Un canal de Juan Paracaídas Un canal de documentales O sea Para mí Él es como Iconic A nivel de creación de contenido Y a nivel de empresarial De Influenciadores empresariales Luisito Comunica Me parece que es un Huevo en todo lo que hace Y cómo lo promociona Y cómo se vende Y cómo se mantiene en el tiempo Entonces creo que ellos dos Son buenos referentes De verdad Y son muy exitosos En su trabajo En su área Y son súper jóvenes también Y son súper completos Y eso es lo que yo siento Que son ustedes también Yo siento que no Ustedes no se encancillaron En Voy a hacer solo Comedia Ustedes Ahorita con lo del team Y ya con la serie Esto abarca muchísimo más Que simplemente comedia Y eso es muy bonito Eso es algo que a mí Personalmente me parece Iconic La gente ve que Esto tiene mucho para dar También ¿Sabes? Sí, sabes que Hace poquito tuvimos Una reunión con nuestro director Ok Y él en medio de Tantas cosas lindas Que nos dijo Nos dijo que O sea que hay mucha gente Aquí en Venezuela Que nos ve a nosotros Como el team Como algo que O sea puede llegar muy lejos Y a veces nosotros mismos Ni siquiera nos damos cuenta Porque estamos como en el día a día Y lo vemos como Ay marica ¿Sabes? No sé este video No llegó como queríamos Ay mira no sé qué Y realmente tenemos Tanto potencial Por el enfoque Que tenemos como equipo Que eso realmente Es lo que importa No los números Sino lo que uno Como que lleva Después de ahí No y yo Yo quiero hacerles aquí Como los quiero halagar a todos Gracias Porque algo que está Muy acostumbrado Nuestro país en temas de comedia Es muy rochelero Muy Muy como Vamos a misóginos Vamos a joder a las mujeres Vamos a joder al marico Vamos a burlarnos Porque eso es lo que da risa Y yo siento que ustedes Lograron crear un contenido Tan bueno Y tan diferente Que están captando Chamitos Y están viendo Marico qué bolas Que esto es lo que debería ser Y no esta otra versión Que es misógina Que ojo la hay Y es súper exitosa Todavía aquí en el país Pero yo siento que Entre ustedes y nosotros Estamos creando Una nueva generación De personas que hacen comedia Sana No chimba O sea es eso ¡Aplausos! Y eso es Algo que Nada que Se lo tienen que aplaudir Ustedes mismos diariamente Si se dan mucho látigo Porque ya si yo también Mira ja No nos vamos a dar látigo A mí me gusta el látigo Por dos Pero sí Nos damos mucho látigo Por eso No pero si es cierto Lo que dice Neyser Porque uno se expone Como a esta ¿Cómo se llama? A la gente que ya está Acostumbrada a este tipo De humor Y como que no Esto no da risa ¿Quiénes son estos? No sé qué Y es como marico Ya tienes que cambiar Ese chip Basta de tiempo Sabes que cuando yo Empecé con los sillos Fue ese Todos los memes Y los comentarios Era que yo no daba risa Que no entendía mi humor Que no sé qué Y era precisamente por eso Porque mi contenido O sea cuando yo hacía los guiones Todo lo que yo decía principalmente Me lo decían los dueños Que lo dijeran O sea yo era una voz De lo que sucedía ahí Nada está inventado Si ustedes ven los videos De atrás para adelante Todo lo que van a escuchar Ver y sentir O escuchar por dos Es 100% real O sea son vivencias Y cosas que los dueños Querían que yo Planteara con mi estilo de humor Y funcionó muchísimo Porque gracias a eso Muchos creadores de contenido Empezaron a hacer publicidad En Venezuela De forma indirecta Que era mi principal problema Con las publicidades de acá Exacto O sea yo veía En las historias Y no tengo nada En contra de eso Porque cada quien hace su trabajo Como mejor le funcione Pero yo soy publicista Ríanse por favor Ajó Es que siempre que digo eso Da mucha risa Y lo que yo siempre veía Era como que Le daban no sé Un champú Y era Chicas me acaba de llegar Este champú Cómpranlo Está en formato Claramente nadie va a comprar Ese champú Claro Porque no demuestras Qué tan divertido sería Usar ese champú O qué beneficios te trae Accionalmente No sé Es como Y ataqué el tema Con losillos fuese Luego vino la problemática De que no sabía Incluso yo tuve Entrevistas en radio Con gente mayor De la radio Hace miles de años Y las preguntas eran como que ¿Tú de verdad crees Que tu contenido cambia el país? ¿Tú no has considerado Que tu contenido Solamente enaltece La problemática Que tiene el país A nivel laboral? ¿Tú no crees Que lo que haces Es ofensivo Para la gente Que te ve y yo así? ¿Sabes? Radio Rochela Sí ¿Sabes? Cuando usaban a Rosita Como un objeto sexual Y ella era la única Mujer protagonista Porque estaba buena Y a las que eran gorditas O no tanto Agraciadas Como Rosita Las ponían de papeles secundarios O sea Comparen ese contenido De antes Con lo que debería ser Y no marico Obviamente mi contenido Es increíble Mira como te puso La patica Madre te queremos Muchísimo Gracias por venir Gracias Los dejo bien acompañados Todos los chicos Saben lo que tienen que decir No voy a estar Madre Antes de irte Tienes que sacar el nombre El siguiente que viene Y cuando lo saques Le tienes que hacer Una pregunta A esa persona Que te va a contestar Sí o sí Ok ¿Dónde está el papelito? Mara saca el nombre La siguiente persona Que va a venir Me encanta ese tatuaje Por cierto Sí, está bonito Me gusta Manuel Qué mala Una pregunta obligatoria ¿Qué opina honestamente Sobre los concursos de belleza? Ay, mana Vamos con la pregunta Primero vamos a presentarlo Tampoco tan odioso Sí, total Ay, hay como un bif ahí No, lo que pasa es que yo soy Como que fan de los concursos Y siempre ando metiendo En los concursos Que si maquillando De jurado O como que espectador O sea, te toca maquillar Mises y eso Ay O sea, en el mismo En Venezuela todavía no Pero sí Pero quieren Mami, proyectar Pero todavía no Esta parte que tengo Una prima también Que siempre ha estado En concursos de belleza Entonces como que Siempre estoy como rodeado de eso ¿Te gusta? Sí, me encanta A mí también me gusta Bella, si yo fuera mujer Yo fuera mi mujer en Venezuela Claro ¿Qué estado quieres ser? Yo anzuate Anzuate Yo soy muy amadora De mi tierra Claro Sí ¿Cómo te presentarías? ¿Verdad? Está aquí tu presentación Sabes que Ya, o sea, repito Hay gente Hay gente que se presenta Hay mises que se presenta Como que Oriundo de las aguas Que corren por mis venas Y el pescado Que tienes en tu plato Antes de llevártelo a la boca Y no sé Bueno, digo Sí, hay gente Que dice la misma cosa No, yo sería como Como que a lo que voy O sea, hola Soy Manuel Ricardo Y represento a mi hermoso estado Anzuate Tampoco me pondría como que Anzuate Y con esos gritos Bella jamás Yo siento que eso es como feo No sé Pero bueno Respondiendo a la pregunta Yo siento que ahorita Como que los concursos de belleza Y lo digo obviamente Por experiencia propia Pero Y lo digo con toda la responsabilidad Evidentemente Pero yo siento que Los concursos de belleza Ahorita O sea, no ven como que O sea, no eligen a la persona Por el talento Sino como sabes Que el talento que hay detrás Claro Entonces Te iba a decir algo muy chifo Entonces así, no sé Pero no sé Siento que O sea, me gusta mucho O sea, que está todo arreglado Sí, bello Está chifo para las demás Mami, porque O sea, en estos días Yo fui como que jurado De un concurso Ajá Y coño, o sea, para mí La candidata como que No se rige de lo que tenga puesto Sino como se desenvuelve Obviamente el carisma Que tenga la candidata Gano otra ¿Por qué? Porque el vestido era mejor Pero si tú te pones a pensar Porque yo soy un tipo de persona Que yo me dejo llevar Por las reglas, bella Claro Decía traje tipo cóctel La que a mí me gustaba Dio la mejor respuesta De paso Y tenía traje tipo cóctel La que ganó Tenía un traje Un traje de gala Pero ganó O sea, que me puede Y ganó, obviamente Entonces una de las tipos Del jurado Me dice ¿Cuál te gusta? Y yo Ay, me gusta esta Bella ya se atacó ¿Cómo es posible? Que me dijo No, va a ganar esta Porque esta ¿No vistes el vestido? Y yo ¿Y viste la respuesta? Claro Responde algo muy chingoso Ella como que Marico, sí, horrible Entonces ella como que Para los nervios Iba a decir algo Dile, dile Mara respondió Como a los venezolanos No te lo voy a decir No, esto Este, bueno Entonces como que cositas Hasta ahí lo voy a dejar Bella No quiero que me quemen después Si me quemen, bueno No, pero ¿Por qué te van a quemar Por decir la verdad? Pa Patreon Cuatro dólares al mes Ey, me gusta Cuatro Bella En cuatro te ponemos A mí no me gustan Los concursos de belleza A mí me aburre eso Que la dilla O sea O sea, no te gusta RuPaul No te gusta nada de eso No, yo sí lo consumía Yo sí lo consumía Ya no lo consumo Perdón Bella, ¿y tú qué ves? Te imaginas No, te imaginas No, yo quedé con el guayabo De que Stephanie no ganó ¿Te acuerdas? Y ya ahí no lo vimos nunca Pero es que Vamos a hacer más daños Pero es que hay diferencias Por ejemplo Hay Miss Venezuelas Que han ganado El Miss Universo Y tú dices ¿Ahorita quién es ella? Me explico Claro Estefania Gutiérrez No ganó Evidentemente Pero para todos nosotros Y como que para todos los venezolanos Quedó como ganadoras Claro Entonces como que Y todavía la recordamos con amor La única Una de las pocas Bella, yo voy a esa mujer Y yo me meo encima Sí, sí, sí A mí me pasaba eso con Dayana Y ya después bueno Bella, ¿quién es Dayana? Sí, exacto No hablemos de Dayana Dayana, fuiste Pues, fue algo No hablemos No hablemos No, a mí me gusta ¿Tú eres activa? Joder, esta es una buena pregunta Esta pregunta me la va a hacer Yo tengo curiosidad A mí me la hace mucho Pero la querés responder Y yo te digo que soy yo Sí, claro, yo no la tengo peor ¿Por qué me la hace mucho? Porque evidentemente Todo el mundo conoce a Rafael Y saben que Rafael Rafael es pasivo Ella, pasivo Rafael es pasivo Oye, no Rafael es casi trans Casi No, pero en el buen sentido Para eso no tiene nada que ver Con el rol Porque le puede ser activo Y verse así Mami no me digas Claro que sí No me vengas tú con esa bola Claro que sí Qué loca Discrepancia Diferencias varias Diferencias varias Es homopóbico Pasa, pasa Mami no eres homopóbico Pasa la pregunta No, o sea Yo soy como que O sea Yo me encuentro Yo me siento bella Yo me siento activo Ok Pero coño Si pasa la situación En donde coño Tengo que dar culo Tengo que dar culo Me explico O sea, tú te das tú Ay, queda culo Tocó Pero que yo Coño Pero te ha tocado dar culo Coño, claro Claro A Rafael Coño, marico Que se respeta Tener cada culo Mínimo una sola Claro Es verdad Estoy de acuerdo Ya sabes, marico Respetense Pero yo opino aquí No, tú eres marica Tú eres otra Yo sí soy activa Yo sí soy activa Coño, se te nota, marica Yo sabía Pero, pero Pero Si soy como más Soy penosa O sea, a mí no me gusta Ese sexo Que no Que vamos a caernos a coñazos Coño, a mí sí me gusta Marico Neisser no habla Cuando tira Yo tampoco Yo tampoco No, o sea Marico, no A mí también A mí me gustan esas cosas, marica Que te caigan a coñazo De cacheteo y marisquera Es lo que me encanta Pero No soy el tipo de personas que hablan Porque a mí me da como risa Por ejemplo Un día estaba con Rafael Estábamos haciendo obviamente cositas varias Estaban haciendo el amor Marica, Rafael dijo algo que yo me cagué en la risa Pero y de paso O sea, como que nos detuvimos Y los dos cagados de la risa Y yo dije No vuelvas a hablar más Nunca te voy a dar Y desde ahí es como que Nos conectamos con mirada Nunca decimos nada Yo tampoco puedo decir Yo no hablo Porque es que A ver A mí me cuesta que me hablen Porque a mí me cuesta concentrarme De por sí en el sexo Me cuesta full la concentración Porque siento que tú Tu totona O tu pipi Tienes que conectar con tu cerebro Coño no Y si tienes déficit Marico arrecho Marico arrecho Arrecho A mí me cuesta mano A mí me cuesta Es arrecho Bastante eso Pero sí soy activa Por ahora Hay que Uno no sabe Manuel dice que Soy versátil Tiene pinta de versátil Yo siento que ya sí podría ser versátil Pero claramente es pasivo Le teme Le teme Le teme No, yo voy como el viento O sea Bueno lo que La rosa guajalupe Lo que salga Me encanta Esta gente es así Como Es que uno tiene que ser así Marico Lo que salió coño No es solo ese pedo Claro Yo no me encasillo No hay que encasillarse Madre Me gusta Por eso es que no sabemos todavía Tú dijiste que te sentías bisexual Últimamente Claro Por eso besó a Neiser Coño yo siento que yo soy bisexual O sea yo te podría traer ya Ah bueno Imagínate tú Para ver ¿Sabes por qué Neiser y yo nos gustamos Cuando estábamos carajitos Porque yo la veía como un chamo Y era así como Y yo te veía como una tipa Es verdad Porque tenías más el pelo largo Larguice Día de ellos Claro marico Me lo corté Porque me decían Que me parecía Michael Jackson Que fuerte Te lo juro Marico Que chimo ¿Qué me dijiste papi? Coño que yo soy bisexual ¿Tú eres bisexual? Marica yo antes de tener novio Yo era el tipo de persona que bella O sea yo en el liceo En el colegio Mano Todas esas carajitas locas Madre una pregunta Tú alguna vez fuiste bully O sea el personaje este De Malatira no tiene nada que ver Nunca fuiste bully Pero fuiste bulleado O sea coño Hice como que bullying A un compañero En quinto año Ajá Pero siendo que fue como Por presión social Porque todos te hacían bullying Marica si era como que O haces bullying o te hacen bullying Me explico Yo jamás veía Yo nunca llegué a hacer bullying Pero yo hice brujería una vez Bueno es válido Así es la gente de Trujilla Así es la gente de Trujilla Pero si yo he tenido novia Y me gusta Claro me gusta O sea se me paraba el huevo Yo dije coño si me gusta Teticas Teticas Te gustan las teticas Coño tenemos un bisexual en la sala Las tetas son bonitas A quien le gustan las tetas aquí Coño si son bonitas Son bonitas Son estéticas Soy Luis Herrera que le gustan las tetas Es que las tetas son Son bonitas y provocan chupalas Luis Herrera no ha pasado Y ya está mintiendo bella Todos te han tocado las tetas Todos le han tocado las tetas Marica pero no es Qué loca Yo le toco las tetas a Neisser Viste que eso es de amistad Sí es verdad es de amigo Claro Tocar la tetas a tu amiga Qué loca yo veo Mariana es como que Si estoy viendo a mi mamá Nada de morro No pues no Podías decir Podías decir una hermana No Marica es que nunca he visto A mi hermana desnuda Ah ok está bien Sí Qué bueno porque eso es un trauma Que no necesitaba Sí es verdad Bueno ¿Qué puedo decir? Verga Marico ver a tu hermano desnudo Es horrible me pasó una vez pues ¿Por qué? Sabemos porque que es ese huevo pues Sabes que es feo Marica Ver como que tus papás haciendo Ay no Eso es lo que mis papás no tiran Eso es lo peor Una sola vez Marica No fue como que lo vi pero sentí O sea porque Olía sexo Olía sexo Y este gemido Y yo pap Man y cuando yo abrí la puerta Yo quedé tiesa Porque ¿Pero qué posición estaban? Madre de Dios No quiero recordar esos momentos Marico Entonces yo vi eso Y yo me quedé en shock Claro Marico yo una vez vi a mis papás Y lo peor es que yo abrí Y yo vi el coito No vale Me quería matar Marico me quería matar ¿Sabes qué me pasaba mucho? Que yo iba a casa de mis mejores amigos Y veían a los papás Eso sí los veía ¿A los papás de ellos? A los papás de ellos Porque ellos De repente yo entraba al cuarto de ellos Y ellos estaban encerrados en el baño Y yo de repente salía mi mamá Y yo me quedaba en el cuarto Y mi mamá decía No te quieres salir Mira hasta nos fuiste Es que es arrecho Marica Por ejemplo Yo recuerdo que antes Mis papás Me mandaban a casa a mis abuelos A cada rato A cada rato Y yo coño Me gustan mis abuelos Me encantaban Ya tengo una sola Entonces yo coño No se tienen que incomodar Entonces Porque ella tenía una sola Entonces marica Me mandábamos Claro eso es normal Cosas de la vida bella Entonces me pasaba Que me mandaban Y yo no entendía Hasta que después crecí Y yo dije Coño y esta gente ¿Cuándo van a tirar con nosotros A cada rato? Porque pasa nosotros Como que dormíamos También Marico pobrecito Es tu papá Coño bueno Eso es lo que pasa Cuando tienes hijos Claro No tengan hijos Yo a mi gato lo saco Lo saco Porque hay que respetar al gato Claro Porque hay gente Que tira con los animales No está fuera El gato y el perro Fuera del cuarto Que es eso Que el gato Está así viéndote En tus cosas Coño Si la perra de la casa Hablara Si la perra de la casa Hablara Que asco Para gente enferma Marico No pero eso Ah bueno Si eso es un king ¿Cómo se llama? Sofilia Aparte de sofilia Eso es como un fetiche Marico esto es una loquera Eso es sofilia Si que hay Que venga el perro No Coño pobre perro Dale No No aquí nadie le gusta No Espero Espero que nadie Cuéntame bella Madre ¿Qué preguntas fuertes tienes? No le preguntamos por el fetiche O si No no te preguntamos A todos le vamos a hacer esa pregunta Así que vayan pensando En su cochinada No sé Es que yo no tengo como un fetiche Marico Yo soy abierto a todo lo que pueda pasar En las relaciones Que es lo más random que te ha pasado O sea te pueden mear encima Y tú cool ¿Te han meado encima? No Pero te gustaría Sí O sea es que yo soy como que Muy pro el coño Como que experimentar cositas nuevas Pero el que yo te diga me encanta No Nada No sé ¿Verdad que signo eres? Yo soy sagitario con ascendencia acuario Ay divino O sea eres de diciembre Ay cumpleaños entre Marico claro Pero tú nos invitaste a tu fiesta Mi papá cumple el 6 Por si no voy ya sabe Estoy en Maracay No yo sí voy Yo sí voy No yo voy a venir para tu coño Para que es de Ariana Grande Es lo que yo entendí Sí total La temática es de Ariana Grande Es que yo me pongo un moño Marico Marico tú sabes que yo invito a un amigo Y le digo como que sí Es de Ariana Grande No sé qué Es literal Y yo sí Marico obvio Yo me voy a vestir de Dangerous Woman Por eso es como que Nadie puede ir vestido Porque vaya que oso tu cumpleaños Y la gente va vestida como Así es Como las bodas Que viene alguien Y se pone un vestido blanco No fuera de mi boda Fuera de aquí Exacto La santera no va Entonces la marica viene y me llama No mira que si es en serio Porque voy a comprar las botas Y yo ¿Botas? ¿Botas de qué? ¿Botas para qué? Entonces me dice No es que conseguí ya como que el outfit ¿Y quién me va a maquillar? Y yo Marica mentira que tú te vas a venir de Ariana Y me dijo sí Y yo le dije bueno Mínimo es para un show En el cumpleaños Y se va a venir de Ariana Con cola marica montada Entonces como me tengo que ir No entiendo Coño tienes que irte con un outfit Si te sientes Si te sientes Si quieres irte de mujer Puedes irte de mujer Inspirado Inspirado en Ariana O una versión de Ariana Ok Me gusta A mí no me gusta Ariana No tengo nada en contra Tú lo vamos a cortar mano Le puedes Puedes ofenderlo como lo quieras Cuéntame Neyser ¿Cómo está tu día el día de hoy? ¿Qué perfume de hoy? Ah bueno Me gusta Pero yo no lo uso Ay Dios me gusta Que nos pusimos cochinas con man Ay, mano, total, me encanta Me encantan estos temas, yo soy así cochinita Claro, madre Ese es tu signo, mano, que eres así de fuego ¿Alguna vez has hecho ghosting? Sí, lo hice una vez Ay, no, Marica, qué fuerte Es que lo hice una vez nada más para verle el guapo A un carajo del colegio No lo creí, por supuesto Me arrepentí porque fue como que coño Esperaba más Pero hasta ahí Nunca se enteró ¿Sabes qué me duele? Que el carajo era novio De una amiga Mierda Pero él sabía que estaba pasando a ti No, él lo sabía, pero es que él me decía Marica, mano, qué loquera, no sé qué yo Ay, qué loco ¿Y quién pensaba que era? Otra caraja que en ese entonces en Puerto de la Cruz Era como que sonadita Pero es que tú miras, él es un culo, Marica Es como que yo me creé una cuenta falsa de Mariana Y ya estoy pasando fotos y me la me explico Y bueno, ya lo vi Y fue como que... Decepción ¿Ya te han creado cuentas falsas? Sí, claro Y más que todo en Grindr Que la Dilla Que la Dilla Una vez estoy normal Y viene y me dice Bella, ¿eres tú? Una cuenta de Grindr En Chile Y yo sí, Bella Clara, estoy en Chile Pero no sé, los maricos son ociosos ¿Qué te puedo decir? Así somos Busca en oficio, maricos Sí Tomen esas fotos Ustedes tienen cara también Pues o sea Hay alguien que siempre te va a aceptar con tus cosas Eso es verdad ¿Qué me duele? Que hayan pasado un huevo que no es mío Que ese huevo es feo Claro O en malas condiciones Porque no siempre es que es feo Es que está en malas condiciones Claro, te imaginas Yo no sé de huevo Pero yo siento que hay unos que están Descuidados No, descuidados Descuidadito Sí Que están descuidados No, sí, claro Hay gente con Chile Hay uno que yo vi que yo no necesitaba Porque yo sigo mucho gay en Twitter Ok Yo no, no hace falta que tú les re- ¿Algo fetiche que nos quieras contar? Sí, me gusta el porno gay Ay, total Ney, ser solo porno gay Porque dice que ese es el más real ¿Qué? Claro No, es falso Bebé, por favor Es falso Es tan falso Desde que te crean Soy como el hombre Diciendo que las lesbianas cogen así Obviamente es actuado Pero Neyzer dice que el porno es lesbiana Obviamente todo es falso Marica, es que cuando la vida es real Tú vas a cuadrar con un carajo Y vas a tirar Y hay una intro Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estuvo tu día Jaja, mira la pelota Yo quiero dire Marica, what the fuck Nunca pasa la vida real No vean porno No vean porno Si no tienen más de 18 años Eso es real Baby Totoners, no Claro Cuatro bolitas Ya saben de eso Madre, pero qué risa No, está bien Vamos a darle más Madre Marico, yo cuando quiero ver eso Yo me meto en la cuenta de cualquier gay Y yo veo Mira, yo por ahí de puro cuenta Marica, tú sabes que lo ha recho Que yo puedo agarrar mi teléfono Me meto en Twitter Y va a salir un huevo Sí, yo sé A mí me pasa Y yo no estoy ahí Es que sabes que Twitter es chismosa, Marica ¿Tú le das like a una foto? Yo tuve que silenciar muchas vainas Bueno, me salió la polvo Oye, tú no le puedes dar like a nada Mano, no, tú le das like a la persona Guarda elementos Mira, guarda elementos Coño Guarda elementos Y eso te queda ahí Ajá, te vas a hacer la paja, coño Mano, total Tú le das like a algo Y la persona que te sigue Ay, Manuel le da like a esto Le gusta el huevo Claro, quedaste Por eso es que yo bello Por eso es que tú no das like De esas cochinadas No, bella, yo like Guardar elementos Nada, nada Copiar link Guardado en notas A mí me da pena Dar like a algo Y que le salga otra persona en el tele Exacto Coño, sale el huevo Eso va a pena, no Y depende de lo que le des like a mí A nosotras Coño, pero me parece como raro Porque tú por Twitter Siempre das culo No, pero es un personaje Es un personaje La gente piensa que yo soy así en serio Yo pensaba que él era así en serio Y me daba miedo Porque yo decía Con quién yo voy a hacer un podcast Coño, pero normal Con él que da culo Claro Pero yo decía Porque él se hacía pasar Era muy extremo Entonces él me decía Sexo, madre Ven desnuda para acá Y yo pensaba Que era literal Pero yo pensaba Que era literal Al principio Y yo me asustaba Ay, marico Eso fue un tío Marica, cuénteme Quiero saber el contexto Nada, que ella llevó En la casa y le decía Porfa, traeme un supositorio Y ella llevó un farmató Marico Y era baja Marica, ¿y tú fuiste a farmató? Yo llegué a ir Son bromas internas Pero son bromas que yo creo Que yo creía Yo estoy casado Con un hombre Y tiene hijos Y yo, marico ¿Qué te pasa? Y me decía así Y yo le creía Claro Era mentira Era mentira todo Y yo, ya, si tú me mentiste Es que se me olvidó Decirte, madre Y yo, papi, pero Es que yo puedo Ocar en serio Cuando estoy metiendo Marico Ya me la conocen, pues Pero me pones Marico, sí Ajá, ahora tú Quieres que me hables De tus maquillajes De mi maquillaje Mira, háblame De cómo se lo tomó Tu familia Porque ya por si Ser marico Es delicado El creador de contenido Que te maquillas O sea, porque ellos Dijeron ellos Cuando lo empezaron a ver Por ejemplo Este, yo Les voy a ser sinceras A mí no me gustaba El maquillaje Nada O sea, yo de pana Soy un marico Que yo antes Hacía como que O sea, ¿por qué Los hombres se maquillan? ¿Me explico? Homofóbico, papi Está bien Yo también fui homofóbica Entonces yo decía Como que ¿por qué? Hasta que mi prima La del concurso Me decía como que Ay, maquilla Menos sequillo Como que bueno Con el maquillaje Ya la maquillaba Vea, yo después Le agustico ¿Viste? Y yo como que Ay, coño, me gustó Entonces pues La primera vez Que me maquillé Me escondí En casa De una vecina Con el maquillaje Obviamente de la hija Vea y yo Dándome coño Mami me hizo Un rostro divino No te lo voy a alegar El punto es que Este, cuando eso pasó Mi abuela como que Fue a la casa, mareca Y yo me hice la loca Yo adentro Y Manuela está aquí Y la tipa decía La vecina como que No, no está aquí Tal y yo Pero vecina aliada La vecina súper aliada De pana Luego de eso Mi mamá obviamente Se enteró Porque yo publiqué La foto yo de loca Y bueno Me dijo como que Eres marico Y ahora quieres ser mujer ¿Eso fue hace cuánto? ¿Hace tiempo? Eso es la típica Eso pasó hace como Tres, cuatro años Luego de allí Este, yo le dije Como que coño No quiero ser mujer Creo por los momentos Este Y Y bueno, nada Cuando yo le dije Eso fue como que fuerte Incluso cuando Ellos se enteraron Que yo era marico Mi mamá siempre me lo preguntaba Y yo siempre Bella, no Yo no soy marico Y yo súper gay ¿No tú eres marico? Súper marico Súper gay Súper gay Y yo dije Es mi momento De ser pato Marica Y me buscó un novio Cuando tenía novia Mi mamá se enteró Y eso fue el show Que hasta un tío evangélico Y una vez un burger Y le dije Tomi no me hagas Qué fuerte Porque marica Si al final le cuentas Quién es marico Soy yo Que se jodan los tíos Exacto marica Esa es mi opinión Sobre los tíos Todos porque Ellos están metidos En la vida de uno De repente Porque ellos nunca te quisieron Nunca Ellos nunca estuvieron Ay marica Qué fuerte Ay qué bello Horrible Horrible Pero te diste bien duro Coño Pero es que aquí yo le digo Ey hay que mejorar Ciertas cosas Está bello Entonces Este Como que sí Mi mamá se enteró Que era pato Eso fue Fue fuerte para ella Me quería mandar un psicólogo Lo típico Claro Yo le dije ok válido Podemos ir a un psicólogo Pero el psicólogo Perdón me va a quitarlo Marico Entonces como que El tiempo marica El tiempo le ayudó Como que A aceptar eso Y bueno ahorita Hasta conoce a Rafael Mi familia conoce a Rafael Qué lindo Ay qué bueno Incluso me maquillo Y mi mamá a veces Me dice como que No me gusta este maquillaje Mamá por favor Pero el tiempo El tiempo Y mi familia de verdad O sea gracias a Dios Gran parte Lo aceptaron Evidentemente Hay otra parte que no Pero esa parte existe Esa parte no existe Esa parte no hace nada Entonces como O sea no me sumen Y me restan Marica porque o sea Yo ahorita soy un carajo Que por ejemplo Yo no dependo de mis papás Y no dependo de nadie Primero para ser feliz Y segundo para hacer Lo que a mí realmente me gusta Entonces si yo no dependo de nadie No puedo permitir el hecho De que alguien venga a juzgarme Cuando la vida de ellos Tampoco es perfecta Claro Cuando ellos ya vivieron su vida Es una realidad Déjame vivir Incluso cuando hablé con mi mamá Eso fue lo primero que le dije Marica tú hiciste estudiar Lo que mejor tú creías conveniente Y aquí estamos Exacto Tienes tres carajitos Claro los papás no entienden eso Al principio Exacto Pero ya después como que se despegó Entonces bueno Pero sí Ahorita es cool Sí bello Ahorita me monto Me pongo pelotito Vení y va más relajado Madre Es momento que saques el papelito Madre me gusta A ver a ver Y le dije la pregunta Marica ojalá me toque Macarena Porque tengo la pregunta Aquí en la punta de la lengua Marica Te vas a joder La tengo La tengo Yo sé que ustedes Le van a hacer esa pregunta A Macarena Yo lo sé Yo no le voy a hacer ninguna pregunta Que no quiera Macarena Ay yo no sé No va a ser Si un trampa Si un trampa no vea Igual siempre Joder Salió Rafael Ay Mira Era este Ahorita sale Sale Luis Tiene que ser Maca Marica Coño es su madre Luis Luis Respóndenos A ver Es Maca 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 Marica Macarena Mi pregunta para Macarena Maca Y lo hago porque Marica estoy obstinado De que la gente me escriba A mi Instagram Preguntándome por eso Obstinado Bebe mucho Macarena Eres realmente o no Homosexual Lo averiguaremos bellezas A continuación Por cuatro dólares Macarena va a estar Respondiéndolo Macarena no es gocha Macarena es italiana Yo soy italiana Macarena es caro Macarena ¿Cómo si? Ah ok Ya está grabando Yo soy gocha italiana Madre mira Tenemos pasaporte Nacionalidad Tenemos Pero es que yo no lo toqué Pero tienes apellido italiano Madre Si claro que si ¿Cuál es Macarena qué? Eh Pérez Mira Wow Pérez como la pasta Colasante Colasante Pérez más Más de aquí Yo no sé Pero yo lo escucho Pérez en todos lados Madre Estamos felices De que estés También Igual que todos ustedes Y que todos estamos aquí ¿Qué signo eres Macarena? Dinos tu signo Aries Eso Dame la mano porque somos reina Tú eres Aries también Coño vale Por fin O sea me están diciendo que Macarena Forma mucho peo Eso es lo que me está queriendo decir Coño Pero si te gusta llevar el orden No Te gusta liderar Te gusta liderar Pero Sé respetar cuando alguien lidera Ok La Chris Jenner La Chris Jenner Era el team ya Hizo así Y Mariana está ahí Cuando alguien lidera Mariana que mamá Sí la verdad Es que yo sí sé liderar Cuando alguien lidera Sé respetar No pero yo Sabes que yo cuando Yo te conocía Pero cuando nos vimos El día de que estás grabando El video con Rafa Yo llegué y dije Marico que arrechas Maca Que Maca va haciendo La dirección del video Que está aquí Guau Lo que pasa es que ese día Ese día O sea conociste también Y andaba serie Andaba serie Sería de Maca O sea creo que fui bastante Como Es que no teníamos tiempo Y teníamos que sacar un video En nada Entonces conociste como Esa parte La Maca trabajadora Trabajadora Pero cuéntanos Porque yo vi el video Hace poco Publicitario que hiciste No sé si estás cómoda Con que diga la marca No 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 lo digas Que paganos dos mil dólares Bueno Con Uy Y yo dije Ya si me lo paso Me dice Marica ve esto Y yo dije Guau Sí Casi siempre nos pasamos El tuyo también Luis No te pongas triste El tuyo también es muy bueno No llores No llores No yo soy la inspiración No yo soy la inspiración de Luis Realmente Pero o sea Mi pregunta es ¿Tú hiciste todo eso Tú solita? O sea tú misma escribes tus guiones Tú misma diriges Que arreglo Que fuerte Increíble Que fuerte Si quieres te sientas Y estás entrevistando Este Mira sí Soy la que escribo Y produzco mis videos Y por ejemplo El video de Ubi Creo que es mi creación Más exitosa Hasta ahora Bueno Creo que va después de Bombón Pero El punto es Que Tuve muchísimos Muchísimos días de trabajo Y muy poco tiempo A pesar de decir Muchísimos días de trabajo Porque estaba con los ensayos De la obra Me la tiro de Y solamente tenía las mañanas Para sacarlo Entonces era como que Todo tuviera pues Una línea Y que todo conectara Fue súper difícil Pero el resultado Yo soy demasiado feliz Lo veo todo el tiempo así No Yo lo vi como tres veces Guau Nosotros estábamos con Marico Guau La parte de la transición A la playa Y después volver Y no tan solo eso Sino todos los que tú Subes el contenido Es súper limpio Mujeres creadoras de contenido Arrechísimas En Venezuela Ay gracias Porque las mujeres También crean contenido También crean contenido Pero también pueden buscar Por OnlyFans No me Pero la única Con OnlyFans Entonces es Mariana Sí, sí Por ahora Por ahora Yo le produzco Ah bueno Coño pero tú sí sabes Pues de tomar las luces La vaina Claro de todo Verdad que sí Tú hiciste Tú eres autodidacta O tú estudiaste algo No autodidacta Es más Yo estudié ingeniería mecánica Mierda O sea yo no sé Qué coño la madre estudié No mentira Sí sé Me encanta que Macarena es gocha Amamos Nuestra primera gocha No, no, no De Táchira De Táchira Yo nací en Táchira Yo nací en San Cristóbal ¿Y tu acento? No tengo porque crecí en Maracay ¿Qué? Claro para ser gocha madre ¿En qué lado de? En San Cristóbal San Cristóbal, San Cristóbal San Cristóbal, San Cristóbal Esto es una farsa Con razón que adivino el acento gocho Madre Me encanta que lo mantenga Bueno, Rafael dice que yo ya lo perdí No La hueva de nada marico Porque tú estás acostumbrado Que la hora hiciera acento gocho Coño O sea, sí me sale Sí te sale Sí me sale Obviamente tú O sea, ustedes me No, tú estás hablando ahorita Y yo Súper gocha Tienes tu acento muy marcado Me siento demasiado orgullosa de mí Un saludo a todos los gochos Un saludo a todos los gochos que me ven O sea, tú has tomado miche Claro Te has rascado Como es tu pea Aquí en Caracas Es que yo aprendí a tomar esta tochada Yo, marico La bebida típica de Táchira De los Andes Se llama, marico Se llama como bebida espirituosa Mira, no Eso es como el tequila Barato Claro Sí, es fuerte Qué, qué loca Jamás No, pero el miche es feo O sea El calentadito es rico Coño, sí Por ejemplo, los mieditos Los mieditos Ah, los mieditos La canelita La canelita Lo son todos La canelita sí es peligrosa Me encanta que una canelita Está tan mucha El miche también es peligroso Todo es peligroso Todo Sabes que el agua No es botellón de mi nalba Ajá Que es como más Sí Grande La garena es de reza De ella Agua de la gana Pero qué pasa Lo que pasa es que yo Yo me limpio Yo espiritualmente Me limpio con eso Ah, bueno Tú haces tu ayahuasca Claro Claro Yo me limpio con eso Viste, ella se está limpiando Y usted es diciéndole al cole Respeten la cultura gocho Respeten las tradiciones Respétenme a mí No, pero si No me importan las tradiciones Ya va No, pero yo creo que sí entiendo Porque coño Si te están diciendo Habla gocho Y tú eres gocho Ya de por sí Es como Ay, como hablo ahora Exacto O sea, yo no entiendo nada Como que lo exageres Pues Sí, me dicen Estás ahí Y yo, ya Tú también tienes un buen gocho Mariano Tienes un buen gocho No, el gocho de Mariano Es forzado Es forzado El gocho de Mariano Es forzado Pero la aprendiste Tú se lo enseñaste Claro Marica dice No No habla más gocho Que Macarena De pana No es cierto Marica, es que a Macarena Le duene Cuando no le diga Ya no hablas gocho Esa es mentira Ana, yo hablas gocho Te lo prometo Ajá Claro Nene, pero tienes que aceptar Tienes que aceptar Que yo te enseñé Qué loca Madre, pero cuánto tiempo tienes que no vas para allá Mira, no Yo fui hace como tres semanas Tres semanas Pero fui por Fui súper rápido Tres días Y luego terminé Que me llegué Dile por qué Dile ¿A qué fuiste? Bueno, yo fui a renovar mi pasaporte italiano Ay, amo Qué divino, Dios ¿Quién pudiera? Claro que sí A ver Soy una dona tropa bella Ah, bueno Es lo único que me sé A ver, a ver Diez tres chatelas No, marico Es lo único que me sé Dejate de wagonar Todo está aquí Madre, ahora sí la pregunta ¿Tienes algún fetiche? Sí, no ¿No? ¿Qué? No, no Sí ¿Sí o no? Pues sí, yo creo que sí Yo creo que raro Raramente por los pies Ok Eso no es tan raro Me gusta Mira, mira Aquí nadie lo sabía Pero tipo ¿Te gustan tus pies? No, lo que pasa es que Nadie de ellos Es más Esta gente Ellos no son mis amigos Pero una cagada También es mal la pensé Tranquilo Se puede cortar Cuatro delitas al mes No, lo que pasa es que Yo poco hablo de Mis temas sexuales Está bien Claro Ay, sí Entonces es mentira Solamente Se sintió cómodo Gracias por abrirte No, no, pero así es Y sumado a ello ¿Qué pasa? Mis pies son bastante chiquitos Son muy chiquitos ¿Cuánto casas? 36 36, 37 Están entre los dos Pero 36, 37 ¿Cuál de todos? ¿Por qué? Sí, entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué los pies? Mis pies son bastante chiquitos Al lado de mi cuerpo Y raramente Las personas con las que Con las que he estado Les gustan mis pies Claro Y esas personas Desarrollaron mi gusto Por los pies Claro O sea, has estado Con fetichistas Es genial No, me meten otras cosas Pero Pero pueden Pero te gusta Que te chupen los pies Sí, sí Y chuparlos Te gusta chupar pies Claro Pero Claro Sí, sí, sí ¿Cómo pasamos De los pies Al culo? Que los pies No, es que los Epa No, epa Los pies son para eso Te digo O sea, Maca Te lo juro Te lo prometo Los pies son para No Es como las axilas Bueno, es muy extraño Porque soy como fotopié Pero selectiva O sea, no es como Que me gusten todos los pies Así que No, no Más bien Tengo como Soy bastante selectiva O sea, cuando vas a pasar No tomas a los pies No, no, no Ok Eso es premium Claro Claro O sea, tú te harías Un OnlyFans de pies ¿Cómo? Sí, lo pensarías Como me voy a ser Un OnlyFans de pies Coño, sí Mani, eso es éxito ¿Viste? Eso es éxito Ella me da plata Y yo Eso es plata Eso es dinero Y si quieren que demuestre el culito Pero lo único es que Mariana, el pie de Macarena Yo, pero lo único que va a salir mío Son los pies Así Y tú chupando Solo, el OnlyFans Para si dejas que Mariana Te chupe un dedito del pie Sí, llámalo a chupar El dedo chiquito ¿Tienes un dedo favorito? Sí, yo creo que Hay confianza para Mi dedo chiquitito del pie Es que es demasiado inexistente Yo no sé por qué existe De verdad Es una cosa Yo también Pero en Patreon En Patreon Cuatro olitas Síguenos en OnlyFans Una platica ¿Verdad madre? Promocionar en OnlyFans ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el OnlyFans? ¿Cuánto cuesta el tuyo? 19, chica Tú pagas más por otras cosas Claro, madre Pero tú subes contenido todo el tiempo Sí, ahorita estamos Sí, madre Claro Pero tú les ayudas a hacer contenido Próximamente estamos planificando un videoclip bastante interesante Y vayan a sus clases Pero va a ser para Patreon Lesbico No, chica, a mí no me gusta esa vaina Yo Yo hace cuatro años ¿Me hiciste dos preguntas? Dámela ¿Eres homosexual? ¡Ah! Claro, es que esto terminó No, yo no soy homosexual Ok Ok No, no soy homosexual No es homosexual No, tampoco Pero mira la otra sacándola también Eres heterosexual, madre Soy súper heterosexual Una mujer heterosexual Wow, Maca ¿Qué edad tienes, Macarena? ¿Cuánto me pones? 22 Rico ¿No? Menos de 25 Menos de 25 Menos de 25 No sé No, no No, no 24 No, yo soy la menor Tengo 21 Ay, una baby Viste, casi la pego Tengo una baby Sí, tengo 21 Ay, qué linda Claro Yo soy 2003 Mentira, mentirada De 2001 ¿2001? Sí, sí Con razón, tienes el pie chiquito, marica No hay marica, pero solo el pie Es raro Marica, pero me encanta, Maca Sí, soy la baby del grupo Yo soy la menor ¿Quién es la mayor? ¿Quién es la persona? Marían ¿Cuánto tienes, Marían? ¿Cuánto tenemos? 29 25 ¿25 qué? 25 Ay, como... Tienes nuestra edad Sí, está ¿Ustedes tienen qué? 26, pero ahorita cumplo 27 Sí, estamos grandes ¿Y tú? ¿27? No se nota, no se nota No se nota Yo sé que no se nota, pero sí ¡Wow! Sí me sorprendió la edad de ambos Es que la vida del marico es como muy corta, entonces ¡Coño! Es que el tiempo estimado de un marico Porque se ve muy joven porque uno no vive Entonces, por eso ¡Coño! Sí, yo entiendo Ahorita que estoy rodeada de maricos Coño, la madre Macarena, mis amigos no me dan asco Para que sepan Yo lo respeto Pequeño igual La verdad es que antes de pertenecer al timilla Era homofóbica ¿De pana? No, no, no Está bien Pero te descontrolaste Me encanta Convives con ellos Sí, y a veces se le pega uno No, mentira Eso no se... Eso no se pega, pero a veces provocas unos besitos Pero nunca te ha provocado darle un besito a una amiga Con una amistad No, sí Yo soy súper mente abierta Pero heterosexual Ok, ok Está bien, está bien Está bien ¿Quién escribió el personaje de Maca en la serie? Ella Ah, fue Mariana Por eso es que la gente está preguntando Y por eso la pusiste lesbiana Yo quiero que a chapa Mariana escribió realmente sí O sea, escribió toda la serie Ella escribió toda la serie Nosotros escribimos los diálogos Cuando me dijo como que Marica, tienes que ser marica Yo, coño, bro Marica, yo sí No, yo sí Yo he esperado un besito por lo menos a Mariana Y todo No, no, no Les voy a ser honesta Les voy a ser súper honesta Porque no pasó el primer ¿Por qué? El beso en la primera temporada Es que yo no estaba preparada O sea, de verdad Para besarla Sí, no Para besarla una mujer Wow Pero tenían que meterse lengua Tenían que meterse lengua Tenían que meterse lengua Verga, eso es verdad Yo intenté ser hétero mucho tiempo Creo que todo el marico hace eso En un momento de su vida Claro, no intenta ser hétero Yo lo estoy intentando No me gustan No me gustan esos pelitos aquí, aquí Que les salen a los hombres que ras No me gustan Madre, ¿a ti te gusta? ¿Con pelos o sin pelos? No, yo soy muy como venga Ok Como la brisa, amo ¿Y de los pies cómo te gustan? ¿Grandes o pequeños? Pequeños ¿O en hombres? Claro ¿Pero te gusta con pelitos o sin pelitos? No, sin pelitos ¿Qué es un deal breaker para ti? O sea, como tú dices Yo no puedo salir con esta persona Pues si Si te hacen qué O hacen algo O si tienen algo O dicen algo Coño, que Yo siento que Los dientes dicen por allá Las manos Las manos Raramente las manos Si tienen las uñas mugres Y también los dientes Sí, es como Raro Bueno, pero es que los pies Ya se ven en otro tema Pero las manos y Dios Igual los pies no es algo que ves De una vez Exacto Hay que llegar a la intimidad Para poder ver el pie O sea, tú A menos que A menos que tenga sandalia Perdón, ¿qué? Sí No, no Si tú vas a la manicurista Te están haciendo los pies te excita Que te tocan los pies echar Depende de la manicurista Perdón, no No sé No, no me excita Un masajito en los pies te excita A mí Depende de la No, no ¿Qué? A veces le tocan bien el pie a uno y uno y coño Gracias Exacto, depende No agradece Depende No, pero yo estoy desarrollando ese No fetiche Pero sí me gusta que me hagan un masajito en el pie En todo el cuerpo También Soy de masaje Coño Yo también soy de masaje De masaje Sí, no te lo voy a negar Me gusta que me den masaje Soy muy de eso Y después que me den corre Madre, ¿alguna vez has montado cacho? Eh, no ¿Montarías? No, no ¿Verdad? No es leal O sea, yo siento que no Porque si estás con una persona a la que le dice ser Ni siquiera le dice ser fiel Si no le eres fiel ¿Cómo le vas a montar cacho, marico? Que es chiste ¿Y tú te has enamorado? Ah Sí, obviamente, marico ¿Qué sí? Ah, Maca Jari ¿Y ahorita estás enamorada? ¿Ahorita estoy enamorada? No No, ahorita no estoy enamorada O sea, Macarena está libre para lo que me ha llegado el indicado Coño, sí Exacto, no ha llegado el indicado El indicado Eh, sígame en Instagram O sea, para ti te ha pasado como que revisas un DM Una foto pie O sea, no, todavía no No, es muy raro porque de verdad Mis redes sociales aún no están sexualizadas Pero si te chancean Gracias Sí, sí, me chancean Bueno, la gente quiere que sea lesbiana Yo no entiendo por qué Mami, porque ese es el personaje que les vendieron Claro Y la gente sabe Eso es como ¿Cómo se llama la serie esta de los maricos? ¿Cuál? No Hairstopper, claro Claro Y esa es como gente sacando el closet caramillo Son nuestros maricos aquí en Venezuela Coño, es verdad Somos los pocos Sí, no, no Sí, pero no Incluso sí, con mujeres pasa mucho que no solamente a Manuel A todos, a cada uno le han escrito Y es como Por eso aquí está la respuesta Han despertado queso Mucho queso Claro Sí, sí, sí Ay, qué divertido Una, pero Ese es lo difícil Yo siento que cuando llegas a un nivel Exacto De seguidores De alcance Chancean con gente por Instagram Tienen apps de ¿Cómo haces para tener una cita? Exacto ¿Cómo haces para conocer gente? Y por eso estoy soltera Mira, por Instagram no O sea, yo personalmente no Claro O sea, yo no Por Instagram no Me parece Es que me da como súper miedo Claro, claro Y no porque Si no es que yo no sé las intenciones de las personas Y menos lo va a hacer por Instagram Y sabiendo que eso pues es mi trabajo Entonces no, por Instagram no Con citas Sí, qué feo Coño, por citas La cita sería como que si nos vemos Y hay como una conexión Yo creo que O un juju Yo creo que ahí pues uno pasa WhatsApp No, yo sí me dejo chancear por Instagram No admito Coño A veces uno necesita atención A veces, algunos días Coño Sí, si uno es mujer más Sí, porque uno dice Ay, qué linditud Ay, gracias Y ya, eso es lo que yo respondo Tampoco es como que me voy a poner Que pa' ver Sí, sí, sí Exacto, exacto No, ella sabe Yo le muestro a ella Cuando me chancean Ella ve todo Sí, me dice pa' ver Que sigue Y empezamos a chancearle A una gente random Y de repente Le dicen No, cáncer Y ella no, ahí no Dicen no, cáncer Y ella no, ahí no Si quieren saber más De los fetiches de Macarena Nos vemos en Patreon Ya saben, en un ratico Mara, llega el momento Que saques el papelito Y dejas la pregunta Muy sabiamente Se punzante porque te jodieron Se punzante porque te jodieron Te jodieron Odi a los maricos en este momento Exacto, es tu momento Para... Yo la verdad Soy bastante profesional Porque qué fastidio Estar lidiando con homosexuales Y Mike Emanuel No, ya no Esta volvió a meter Luis Luis Coño, me gusta Una pregunta para Luis Ay, Luis Coño, ¿cómo? Coño, Luis Al rojo A ver Cuéntanos Cuéntanos Qué tal tu experiencia Con la última persona Que estuviste Wow Profundo Qué punzante Aplausos para Maca Señores, señoras y señoras Bueno, me van a hacer silencio Gracias, gracias Hola, ¿cómo estás? Esto es como el intro de Disney Que estás aplaudiendo Sí, me siento en Disney En Disney de 18 años Madre, qué emoción tenerte Ay, qué emoción ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Claro Ah, ¿verdad? Leo Leo Tú Somos aquí cariñosos Nos gusta la atención No sabes que nos atiendan Ser el centro de todo Conojo Ok, no ¿Eres egocéntrico, madre? Un poco Un poquito Sí, lo soy He aprendido a no serlo Una vez una amiga en el liceo me dijo Tú no eres el centro de atención Y desde ahí yo lo tengo aquí No, pero que se joda Ajá Ajá, que, que, que Perdón por tocarte la cabeza Sí, yo también, yo estaba bien No, tranquila, dale Mariko, yo tengo una maña Con tocarle la cabeza a los hombres No, no te preocupes Claro, yo también La fe de ayer, así que Me gusta, yo me gusta Siento que tienen como la cabeza en culpo Gracias, gracias Gracias, gracias Voy a tocar tu cabeza, madre Sí, sí, sí Ese es uno de mis mayores complejos ¿Tu cabeza? Sí, no sé Porque siento que no es redondita Mariko, pero todas las cabezas son distintas Yo sé, yo sé Pero ¿Qué te puedo decir? Que a cabeza es un mundo Que a cabeza es un mundo Cierto Bueno Madre Bueno, antes de responder la pregunta Quiero darles una información muy importante a las personas Gracias por este espacio, muchachos Claro Paso LGBT Aliado Chicos, ustedes saben que nosotros tenemos un show Wow Se llama Melatiro D Es una obra de teatro musical Un espectáculo Tiene muchas cosas geniales Hablamos de temas muy lindos Como la homosexualidad Las personas que no se aceptan La homosexualidad es un punto lindo Las personas que no se aceptan Sí, las personas que no se aceptan Como Macarena por acá Del bullying y todo ese tipo de cosas Entonces es una comedia musical Pero tiene reflexiones muy bonitas Es que yo siento que si las personas supieran Lo que van a ver Pagarían por verlo Pagan Ya les voy a decir en dónde vamos a estar Gente de Maracay Gente de Maracay Nosotros vamos a estar El 14 de diciembre Pueden adquirir sus entradas En la lonchería No sé dónde queda Pero me imagino que Clay debe quedar cerca Investiguen Aquí en Caracas Vamos a estar el 16 de diciembre Y pueden adquirir sus entradas En el CCCT En el punto de Go Live Disculpen la publicidad No, chico, mete Este es tu momento Haz el trabajo que Mariana te está viendo A ti, Marico Y en Maturín Ahora está Chris Jenner En Maturín Vamos a estar En Maturín vamos a estar El 21 de diciembre Y pueden adquirir sus entradas En Pan Redondo Que me imagino que es un establecimiento Y en el Andaluz El Club Árabe ¡Eh! ¡Please, please, please! ¿Qué es una comunidad árabe? ¿Puedo ir a una comunidad gay chica? Sí ¿No? ¿Te sorprenderías? Mis mejores Mi mejor empresa La rediría un árabe ¿En serio? Hablando de gente árabe La gente árabe es el Líbano, ¿verdad? Sí, Líbano también Ah, gracias a Líbano Que nos mandó comida Gracias a Yomi también A prestan el momento publicitario No, tranquilo, dale Ya le iba a cagar No, tranquilo, tranquilo Vale, qué bueno que me sé Yo quería preguntarles a ustedes Hablando Es una obra de teatro ¿Ustedes tomaron clases de actuación Para eso? ¿O fueron aprendiendo así en la mano? O sea Fuimos aprendiendo A medida que estábamos Ensayando la obra Con John Gitán Que es actor Entonces él Nosotros, bueno Rafa no, Rafa ya tenía experiencia Pero bueno, los demás no Entonces nosotros Fuimos aprendiendo gracias a él Él nos fue diciendo Ey, no, me gustaría esta intención Me gustaría más esto No sé qué Y así Siento que igual Ustedes como son creadores de contenido De alguna forma Tú aprendes a actuar Claro Sí, exacto Exacto, exacto Yo siento que ya teníamos como ese Ese chip en nosotros Por decirlo así Claro Y te sientes más cómodo Es correcto Sí, si hacemos el ritmo en las redes No lo vamos a hacer público ¿Cuánto dura el show? Es como una hora Una hora y media, ¿verdad? Como una hora y media Sí, pero Vale la performance Wow Sí, tiene un inicio Es cool Sí Y cantando No hay una parte De impro Hacen impro O todo es O sea Sí, Mariam Bueno, todos tenemos como partes De improvisación Porque, o sea Es como que Tenemos un guión Pero si se nos ocurre algo chistoso Que va dentro del guión Lo hacemos Y vemos Si a la gente le da risa Claro que es Y si hacer un guión De una hora y media Y seguirlo Es difícil Me imagino a ustedes ¿No les dan nervios antes de salir? Sí A nosotros nos pasa que Nos dan ganas de cagar, marico Sí, sí, sí Si dan ganas de opuno Pero es un documental Yo les explico Marico, sí Total Porque el mojón no está ahí Y luego se te quita Y luego se te quita Y luego se te quita Sí, pasa Es típica, mami Es típico una semana Es la emoción Madre A nosotros teníamos Unas preguntas especiales Pero a él le dejaron Una pregunta que no habló Claro, mami ¿Qué pasó con tu última persona? ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la pregunta, Macarena? Ya que estamos Ah, ok Chévere Solo que Bueno, yo Ahí está este espacio No, nada Solo que Los detalles en Patreon Por cuatro dólares Ajá Los detalles en Patreon Por cuatro dólares No, solo que Yo siento que no era el momento Porque yo ahorita No estoy como para tener relaciones Ok Y bueno, ya Esa persona Lo sabe Bueno, ya aquí sabemos todos Que yo soy homosexual Guau Una salida de closet ¿Ves, Macarena? ¿Ves? Es que a ver lo fácil Sí, sí Sí, sí Yo quiero decirte Que es chingos Que la gente te presione a uno Para tener sexo Yo como A mí no me han presionado A mí no No, que te presione a salir del closet Chica, no También, no Yo pensé que ibas a decir eso Sí, sí, sí No No es mi pareja Pero también También pasa También pasa Que te obliga No, pero No, pero No, pero Una pregunta de nuevo No que te obligue a alguien Sino la sociedad Exacto Estamos acostumbrados A que Ah, coge, coge Sí, sí Como que Ay, tienes 23 ¿Qué tal? Ellos son así Todos ellos tienen unas experiencias Y yo como No Ellos me hacen bullying Tú eres virgen, madre Sí Tú eres virgen Sí, o sea Define virgen Semi virgen No, no, no 23 Yo dejé de ser virgen hace dos años Está bien ser virgen Ser virgen no está mal No está mal Yo no estoy apurada Pero uno puede hacer sus cositas también Sí, está bien Correcto Yo lo he explicado aquí Para tú dejar de ser virgen No tienes que meterte o meter Tú tienes que simplemente tocar algo Chupar, tocar Y eso ya Ah, no, sí Bueno, pero semi Semi, semi Ok Qué pena aquí Eso no sirve ¿Será que Disney me acepta todavía? Claro Mira a Miley Cyrus, chica Bueno, seguro En fin Esperemos Madre Quiero preguntarte ¿Cómo aprendiste a hablar neutro? Eso siempre me da rica Eh, desde chiquito Yo era una persona Yo era un niño Que veía mucha televisión Veía mucho Disney Sí, esa fue mi infancia Yo nunca fui Lo que pasa es que yo vivía en Guarenas En un pueblito Eso para mí Eso es un pueblo Eso era una ciudad Y no había nada entretenido Entonces es mi De Guarenas y llegó al cine Vean que así se puede Sí, de Guarenas Hay Carla, nuestra seme Que también es de allá de Guarenas Y llegó a Caracas Ey, Carla Me cae bien Verdad que Caracas Que Guarenas es Horrible Le es cierto Y calor No, no, no Bueno, entonces yo lo que En vacaciones Días libres Esto era ver televisión Nickelodeon, Disney No sé qué Y yo creo que yo Lo desarrollé en mi mente ¿Tú viste a School Musical? Sí, la tercera no ¿Te aprendiste las coreografías? No Las canciones Yo vi a School Musical Después de que crecí Yo no era fan No, yo era más fan de series Películas, no Princesas, nunca las vi Siempre he tenido un problema Con eso Yo no sé Me gustaría Barbie Cool Barbie ¿Cuál es tu favorita? Coño, el cascanuezo A mí me gusta la de las Once hermanas No sé ¿Cómo se llama la de las Once hermanas? Esa es mi favorita Mitzomar No vale Que son Once hermanas Esa Mi favorita Tienes que verla Barbie es cultura pop Sí, Barbie Yo vi una Yo no tengo cultura pop Pero mi papá Te lo he dicho No, no me dejan ver cosas así raras ¿Qué? Son aves Yo veía puro que sí Benevision RCTV Vergas así de informativas Glovisión Glovisión Mira, para puro Glovisión y yo La pana ¿Qué ves ahí? ¿Qué te entiendes? Tú mismo también Tú te haces tus guiones Y todo Tú haces todo tu contenido Es correcto Wow, qué arreglo Sí Tenemos creadores de calidad Todos creadores de calidad Ya saben Sí, yo a veces Bueno, los últimos De que yo traduzco la broma En inglés Son palos Palos Porque es demasiado bien hecho Si tú escuchas la voz en inglés Es que los guiones Lo hago en inglés La nota que estas son muy perfeccionistas Sí, soy Sí, verdad Con el contenido Con el contenido A mí no me compran con Macarena Todo Está bien, ¿no? Macarena Macarena una vez viene y dice Me quedó horrible este video La mierda Y me lo muestra yo Pero mira de que Macarena Tiene más conocimientos En cuanto a edición Ok Te están entrevistando a ti ¿Qué fea? ¿Qué fea? Wow Wow Compañeros de trabajo Ya sí me muestra su parte en íntima Ustedes Ustedes ¿Qué hacen? Ustedes se muestran ¿Sí? ¿Viste que es normal? Sí, una vez lo hicimos Pero se muestran el culo No No Pero se bañan juntos No, yo nunca O sea De todos Como a Dos Sí Le he visto ¿Dos pipis? No, no De dos partes íntimas Dos partes íntimas Amaca yo nunca Seguía recatadita No las vi No las vi Ahorita 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 Nos vemos Cuatro Ahorita Al mes Cuatro Ahorita Para saber Y ya Se ve 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 Yo me he sentido Atreído por Macarena ¿En serio? Yo siempre se lo digo Siempre se lo digo ¿Por qué? Sí Porque Macarena se quito la chaqueta Macarena y yo tenemos mucha química ¿Es en serio? Porque Maca No sé A mí me gusta cuando la gente está concentrada Eso es como Claro Es rico Me gusta cuando Cuando una persona está manejando concentrada María cuando estaba aprendiendo a manejar Ella se concentraba mucho Y yo decía Guau Te ves bonita manejando Y me pasaba mucho con Macarena Macarena Cuando edita Se pone como cara seria Concentrada Y yo le decía Te ves Macarena Macarena edita Y te pone la mano en la perla Ajá Ajá Yo me sentí otra vez por la situación Con un humor ¿Verdad? Que yo con Provoca cogerlo Ajá 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 Con el amor Un chukis chukis Es normal Que te atregan tus amigos Sí Es lindo Con tal de que Yo una vez te dije que tú me das mucho queso ¿Te acuerdas? Ajá A Rafael No, te lo dije en persona Y yo Claro, marico ¿Estás seguro que tú? Yo creo que me lo dijiste también Yo se lo dije a él A él Pero déjalo para la entrevista con él Se lo dije Ah, bueno Sí, ahorita, Rafa No es tu momento Ahorita nos besamos, Rafael Bueno, yo quiero un besito con ustedes Ay, esto de tres Esto de tres No, en Patreon Cuatro dólares ¿Lo quieren ver? Sí ¿Yo lo puedo ver? No, no ¿Lo quieres participar? Yo casi me gusta participar en los besitos de amistad ¿Les gustan los besitos de tres? Yo amo los besitos de amistad Marica, mentirosa Porque a veces me dices que no Pero que tú también te pones que le metes la lengua, coño Pero cuando estoy borracha, cuando estoy borracha Sí Cuando estás borracha no te provoca esa macarena Sí Pero así de lengua Rafa se puede dormir ¿Ya? Rafa, Rafa está Pero es que tenemos aquí, está lloviendo No hay que aplaudir Sí, vamos, podemos aplaudir Sin querer No vale, tranquilo, lo dejamos Para Patreon Era de corte, de corte Bienvenidos otra vez Estábamos comiendo Estábamos en el break del café, madre Tuvimos una pausa comercial Sí, pero yo, ok, a mí se me cortó Pero yo sí tenía una pregunta Bueno, quedamos en los besos de tres Después podemos retomar en el Patreon Tranquila Pero tenía una pregunta Porque yo siento que tu edición Para mí, de las que veo Es una de las más complicadas ¿Cuánto te tomas de hacer un video? Exacto ¿Cuánto editarlo? Lo que pasa es que Mi computadora es un poco lenta No te lo voy a negar Ok Y entonces eso también influye mucho Pero yo siento que duró como nueve horas Editando Editando un reel Normalmente, sí, un reel Pero ¿Todos ustedes editan en la computadora O editan en el teléfono? No, sí, todos en la computadora Pero a veces, por ejemplo Yo edito en el teléfono En el teléfono Yo edito en el teléfono a veces Cositas que no necesitan mucha producción ¿Herramientas que usan para editar? Capcut No es pago esta publicidad Es muy buena Es buenísima, marico Capcut tiene demasiadas opciones Sí, es muy buena Sabes que yo amo cuando hacen Esas vainas cutres Que sale la foto como de una paloma Y después Guau, marico, lo amo Nunca lo he hecho Quisiera que el intro nuestro sea así, marico Sí Está cool cuando lo hacen Como que la gente que no sabe Las señoras Las señoras Ay, amo Ay, pero lo hace otra gente Es como Ay, no Gente joven no Sí, gente joven no Porque sabemos lo que estás haciendo Sabemos que lo estás haciendo a propósito Yo Dígame, eso que cae una gota Y sale la foto de una pareja Ay, sí, sí, sí En el vaso, en el vaso de agua Eso es bueno, eso es bueno A mí eso me recuerda a las fotos de Facebook De la gente haciendo un corazón y tal No sé si sabes Yo en el 2011 Claro ¿Tú no tuviste esa época de picnic? Que estás todo con picnic Picmon, pizza, Picmonkey Picnic y Picmonkey Mierda, marico Picnic sí fue piedra Picnic fue muy piedra Yo era emo en esa época Sí ¿Tú tuviste como una etapa? ¿Fuiste emo? No, nunca fui emo ¿Y qué fuiste? ¿Qué fuiste? Yo no sé ¿Fuiste hetero? Sí, fui hetero Me ponían lentes de estos que tenían caritas felices Claro Y el mostacho Ay, sí, yo era muy Tumblr Se tomaban las fotos así con el mostacho Me creía ¿Cómo es que se llamaba eso? No era Tumblr Hipster Me creía muy hipster Pero eso es muy Jenseta El hipster es muy Jenseta Tu generación era emo No, mi generación emo Eramo super emo Metro Skater Metro block Metro no sé qué verga Y los pantalones pegaditos chupados amarillos Yo me acuerdo Yo me acuerdo que yo estaba en primer año Y había un pasillo en mi colegio Que era solamente personas emo Le decíamos el pasillo de los comegatos Pero era gente de camisabista Era emo, marico Había un puro gemo Sí, pura gente Claro Sí, 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 total Tú estabas en tercer año Estaba en primer año En primer año Claro, quinto año ya era ¿Y eso desapareció? No, sí Ojo, hay Pero es un grupo muy selecto y pequeño Sí, pero fue desapareciendo Medio mucho Medio como nostalgia Porque tenía amigos Porque yo siento que ya en este momento Ya no hay eso así Ahora eres Como que te gusta el anime Eres otaku Eres otaku O eres No, yo soy No, nosotros son A nosotros nos ven furros Y todo Claro Y aquí amamos a la gente Furry Y toda la gente Sí, a mí me encanta Sí, a mí me encanta Sí, a mí me encanta Pero cuéntame tu historia ¿Quién te quemó? ¿Verdad? No, quemaron Fue a Mariana ¿Por qué la quemaron? Lo intentaron Un video de ella Sí, pero es que no se burló Lo que pasa es que bueno Ah, claro Ah, claro Si eso es bien Sí, sí, sí Sí, sí Bueno, pero si tú te bañas No es contigo Exacto No hay que tomárselo personal Bueno, yo soy árabe Y que me dice a mí Que yo soy terrorista Claro Claro, en el colegio Me decían Ay, Neiser O pensaban que era millonaria O algo así Exacto Es como Yo llegaba en un carrón Y todo Ah, bueno Y ese pego Coño, Neiser Y no te pegan Y que dame mil Dame mil Marico Ayúdame para comprarme un truco Que era lo famoso El ponguecito Marico, una profesora de Neiser Le pidió una lavadora Para ayudarla a pasar la materia Y el profesor más piedra Me pidió una tarjetica de móvil Total Un sim Un sim A mí me llegaron a pedir Que sea harina paga Y no sé qué En la universidad Claro Pero tú eres buen estudiante ¿Ah? Tú eres buen estudiante Sí, pero había uno Que era como un profesor Que no le pasaba a nadie Si no le daban su harina paga ¿Y qué le diste? ¿Una harina paga? Una sola Te lo juro Coño, pero está bien Está barato Sí Ah, yo en la universidad Yo hice algo así Pero de una harina paga No ¿Qué dices? ¿Qué diste? No te acuerdas Es tu universidad Marico, no me acuerdo Pero yo sé que en el colegio Sí pagué una materia Pagué matemática Marico, yo soy bruta Yo voy a ser sincera Yo mi tesis La hizo mi compañera completa Yo estaba muy deprimida Ah, yo no hice mi tesis Y mi compañera Yo le decía Marica, yo te doy Comida, casa, cama Ropa Lo que tú quieras Pero por favor No me abandones este punto Y ya dale Y ella hizo esa mierda sola Y yo lo que hacía era Sí, mami Madre, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié comunicación social Empezaron a hablar De la comunicación social Y me deprimí Claro ¿Querés ser reportera? Quería en un momento Sí Pero es que yo creo Que serías muy buen reportero La verdad Ay, gracias Ya lo eres, pues Sí, soy, sí, soy Se nota que quieres eso Yo aplico Yo aplico las cosas Que aprendí en la carrera En los videos Sí, ¿cómo qué? No sé Este, bueno Este Muchas cosas O sea, como inconscientemente Nosotras somos administradoras ¿Te para? Sí, yo estudié mercadeo Con administración En Huacara Imagínate tú Imagínate tú Que yo soy de ahí Y mi universidad Está poniendo En el propedeutico Marico, sí, más pasados Paguen Fotos mías Y venden en los cursos Con mi cara ahí Marico Marico, y eso es a propósito Eso se pasaron Se pasaron Marico José de Neidra Así chiquitita Aquí estudió Neyser Y yo, ¿cuánta paja le echa Esa universidad? Pobrecita No, pero es que se olía Un poco más Pero eso es cool ¿Qué? Que te reconozcan No, claro Ahí, pues, en tu universidad Es bonito Marico, pero que le paguen Por lo menos Exacto Están usando la imagen así Unos 20 dolitas, ¿no? Exacto Algo O 4 dólares al mes 4 dolitas al mes 4 dólares al mes Madre, tenemos preguntas Random para ti El fetiche de él No lo sabemos Yo les dije ¿Cuál fue que les dije? Yo no me acuerdo Tú no me dijiste fetiche Yo creo que Ah, la gente que se concentra Es como mi fetiche No, pero algo Otra cosa, pues O sea, no puedes salir Con alguien ¿Qué? Wow, wow ¿Qué te metan? ¿Qué? No, no Este No sé Es que no sé Me falta por descubrir Sí, exacto Mira, te digo el mío Me gustan oler axilas Ey, ey Uy, está rico Claro Ey, sí A veces las que no Son podrías o el enrico O sea, no quieres que me guste el violín Ojo, me gusta que No es que estés sudada O sea, sí Exacto Como este lord corporal Corporal La cara de Mariana Marica No, no lo pruebas Es que no A mí me pasa que yo veo Vídeos de TikTok Que me salen No sé por qué De mi algoritmo Me ponen Tipos como que Y sí Como que me parece atractiva Las axilas Tal vez la jolería Tal vez Tal vez No, sí Quien sabe un poco más Quien sabe la Gillette Patrocinante No Sin Gillette Sin Gillette Marica Sí, sí Vale, pregunta random La verdad que se apagó Razón por la que dejarías de salir con alguien así de inmediato Eh Que huela feo Que huela feo Pero te gusta el sobaco, ¿no? Pero que no O sea Cuando tienen como un violín He olido a gente con violín que yo digo Ay, guau Wow ¿Has conocido gente con violín que te chancea? Sí 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 ¿Te ha pasado un violín y hubo saliendo con un violín? No, no Yo no he salido con un violín Ah, ok Porque los vuelo Los vuelo de lejos Y luego Yo creo que es importante hablar a una persona antes de instalar una relación Sí De pareja Porque después no puedes hacer nada, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué haces tú con eso? No puedes hacer nada No Ay, que baña Te dices así La persona no Hay gente que no le gusta bañar Y hay gente que no huele bien También naturalmente Naturalmente Porque tienen que comprar productos específicos para oler bien Y no se dan la tarea como de averiguar Exacto Mare, si llega alguien que no te atrae físicamente Pero te ofrece plata por tener sexo La cantidad que tú quieras Tú lo harías O sea, tú pones la cifra pues Como que yo quiero esto O sea Pero la persona no te gusta No, sí lo pienso Pero ¿cuánto es esa cifra? Coño, tiene que ser Que me digas Diez millones de dólares Una cosa así No, vale Un millón de dólares Un millón, un millón Un millón Claro, porque Luis es virgen Luis es virgen Marico, la virginidad cuesta Es verdad Es verdad Yo no voy a dar mi cuerpito Por cien mil dólares Quinientos mil dólares No Bueno, ya saben Pueden llegar al DM Un millón de dólares ¿Cuánto cuesta la virginidad? Un millón Un millón de dólares Un millón de dólares Un millón de dólares Y yo pensando que se me hacían Yo digo coño Diez mil dólares Yo me comporto Si ya yo lo hice gratis ¿Por qué? No, no, no Algo que el mercado pueda cubrir Hago rebajas Y es atractivo Está bien O si te gusta un poquito Sí, si me gusta Le hago una rebaja Neisser se metió Conmigo porque Una vez chupé pena Cambió un cigarro Coño, pero es que Tú también te bajaste mucho Ahí yo te podía comprar La caja si me escribías Tú simplemente querías Mamar huevos y ya Sí, él busca una excusa Ella se mete conmigo Porque yo no fumo ¿No fumas qué? Ahí está el chiste Ahí está el chiste Ah, claro Ya entendí Ay, Dios Es mentira Pero está bueno Pero sí, madre Quedé Sin entender, perdón Pero ojalá Ese cuento fuera mentira Es verdad 100% verídico Yo no entiendo los sarcasmos Pero lo cuento en Patreon Cuatro dólares al mes Coño, de pana Yo no me sé ese cuento Simplemente me lo dijiste Y yo no quise saber más Creo y ya Madre ¿Saldrías con el ex de un amigo? Con el ex de un amigo Ay, chica Si la persona te gusta mucho Sí, o sea, no Porque ya va Porque por algo Terminó con mi amigo, ¿verdad? Ajá Pero eso no es pedo tuyo No, pero o sea Si mi amigo me dice Ey Pasó esto, esto y esto Yo no sé Si lo haría Porque sé qué clase De persona es ¿Me entiendes? Pero si el maldito fue tu amigo Y él es un increíble persona Pero el maldito es tu amigo No sé Tendría que pasar Tendría que pasar Uno o dos años Tendría que pasar Unos añitos Para ver Para decir Coño, tal vez cambió Y ahorita te cuento Si es un secreto Si el tipo te dice Cógeme para un secreto Lo haces Claro Para pensar No, lo dije Dije que lo pensaría Si fuese Si tú fuese Como que El rata Pero no te parece Que a veces uno no conoce A los amigos en pareja Tú lo conoces Como tu amigo Pero no lo conoces Como tu amigo Pero tú tienes que confiar En tu amigo, ¿no? Claro Mariana, prueba No, pero tú tienes que No, no No, no, no Es mi parte Pero es que uno Uno tiene que confiar En tu amigo Y uno se da cuenta Cuando el amigo Está equivocado Claro Claro, totalmente Y amiga Te cuenta No, tú Pero tú eres Jessy Pero papi Papi Aquí te están Aquí te están Andando duro No, yo no le Llené la escalvetería A nadie A nadie Ni a mi hermano Coño, yo sí Yo sí Y él a mí Yo estoy consciente Que pasaría eso Es que está difícil Depende de qué contexto Porque Te sientes mala persona Te sientes mala persona Si lo haces Claro O sea, pero depende Del contexto Por ejemplo Si es como que Ay, cúbreme Te va a decir No Claro Pero si es para evitar Un problema En el momento Yo como que Me hago el loco Y ya luego Lo hablo al día siguiente ¿Te ha tocado estar ahí? No Pero me lo vi en élite Vi qué pasó en élite Y dije, coño, buena estrategia Madre Ya viene la última persona Que sería Rafa No te vamos a poner a escoger Entonces déjale la pregunta A Rafael Punzante es el último Punzante Déjame pensar Es el último Ok Me encanta Ese es tu momento De lo que quieras Quiero hacer una pregunta Pero no sé si está Inapropiada Pero esto se corta igual Mira y si no les gusta La cortamos O sea Te la puedo consultar primero No, no, no Es que no sé Es que no sé Si ofenda ¿A él? Sí No quiero, no quiero Porque eres Mari Ok, ok Rafael ¿En algún momento has considerado ser mujer? Ok, es buena pregunta Buena pregunta Buena pregunta Buena pregunta Es buena pregunta la verdad Le damos el paso a Rafa Estanga Simplemente con Rafa Con el cantante Regrese, regrese Bienvenido otra vez Bienvenido La primera vez yo me maquillé Me produje Vengo de dormir Marica Si la primera vez llegaste Pero gustaste Gustaste Porque todos repitan Repitan con Rafa Aquí está Rafa otra vez Ya sin hacer los escuchas A Mariana A todos los pidieron A todos Porque honestamente Nosotros lo íbamos a traer Pero por separado Exacto Para que todos tuviesen su tiempo Para eso Todos en uno Claro Este podemos volver Todos en uno Me gusta ¿Cómo? La accidente Que odioso Y que comente su favorito Qué chismo, marico Marico, sabes que eso Lo hacen en stand-up Ay, sí Eso es feo Y que nota le das a él Y que marico, no Que necesidad Para nosotros Nos hemos lanzado Eso sin querer No la nota Pero ¿Qué tal les pareció? Como para probar Y que Me pareció una mierda Y no, coño Tampoco así Si eso es feo Marico Es feo No lo hagan No pregunten eso Después de un show Es feo Nosotros en la obra ¿Qué les parece a la obra? Las preguntan Las preguntan No, no, no Por cierto Ya saben las fechas De la obra Para que vaya 14 Maracay 16 Caracas Y 21 Para celebrar la Navidad Contigo Maturín Ajá ¿Y para cuándo Nos vamos internacionales? ¿Para cuándo? Próximo Año En la segunda temporada También nos iremos Internacionales Habrá casting Para las personas También En United States of America We're gonna To Be Marico Vamos Me encanta Me encanta A ver Es multifacente Tu pregunta Mi pregunta Mira No Y si supieras que Manuel me ha preguntado Una vez me preguntó ¿Sabes la serie de La Veneno? Ajá Una vez que Manuel vio esa serie Me preguntó Que si yo quería ser mujer Porque La Veneno Comenzó Que si maquillaje Después de drag Después tal Y iba por esos mismos tiros Y Manuel me escribió Amor Tú ¿Tú quieres ser mujer? Y yo no No porque Primero no lo siento Y Dios No soy mucho trajín Porque yo estoy muy grande Pese el trote No Ahorita No Incluso cuando la José vino A José y la divasa vinieron La José pensó que yo era Yo me definía como no binario Yo también lo llegué a pensar Soy un macho Soy un tipo Yo pensaba que tú eras trans Lo llegué a pensar ¿De mujer a hombre? No Que eres una persona trans Ah, ok David Yo pensé que Que podría ser Pero después dije No, simplemente vive su masculinidad Como le da la gana Su orientación Como le gusta Yo me puedes ver así Mañana así No tengo ganas de vestirme Pongo una camisa y un pantalón ¿Sabes? De repente fútbol Eres arriesgada Sí Un día porrista Eso es lo bueno Que no te importe Cómo te vistes Porque un día te puedes poner Un vestido Y el otro día te puedes poner Una franalea Y sales para la calle Claro Estoy de acuerdo Yo siento que esa pregunta Siempre cae uno Cuando está ahí En ese proceso De salir del clóset De descubrirse Es como coño ¿Será que yo Quiero esto? Y lo he pensado Lo pensé Hacer la transición En el colegio Porque es que me gustaban Puros héteros Claro Pobrecita Pobrecita Entonces era como Yo quería que mis amigas Tiraran con tipos Para yo sentir Que tiré con los tipos Pero a ellas no les gustaban Y yo como que Déjame ser mujer un día Nada más Solo dame un día Para cogerme a todo el colegio Y irme para mi casa Por favor Suponiendo que tú Vuelves a nacer Y puedes escoger Tu género ¿Qué sería? El que toque Pasa que ser mujer O sea Es tan arrecho Claro Mano Eres tan discriminada Es que nace mi reino O sea Y en Venezuela En Venezuela peor Misoginia Mujer veneca No, no, no Es un trabajo Es un trabajo Ser mujer Sí, de hecho Eso lo hemos hablado No, y ser mujer trans Es complicado también Porque hemos hablado De eso como que Es difícil Por el tema Aquí en Venezuela Por el tema De las hormonas De hacer la transición Y de tus derechos De tus derechos Que no tienes Ni siquiera para cambiarte Tu nombre O sea, para tener tu nombre Que te identifique No lo puedes tener Entonces Es súper complicado Sí, es que incluso Si vi la noticia Sí y la murderer Pero supuestamente No ha sucedido todavía Y es nada más Para 10 personas Entonces Es como Entonces Es como que Eso es lo que yo leí El que sepa que nos corrija Pero lo que yo leí fue que nada más era para 10 personas Y me parece injusto porque son muchísimas Personas trans Ojalá sí Es que eso está supuestamente en una parte de la constitución Igual, o sea En la pirámide de discriminación Las personas trans están en lo más bajo Sí, claro Incluso dentro de la comunidad Mira, yo al principio Yo no entendía lo de los no binarios Y lo de cambiar a ella Y eso Pero yo dije, sabes, si tú me pides Mira, me puedes hablar así Y yo, ay, claro que te puedo hablar así Si de repente a mí se me sale decirte ella o él Discúlpame, me he criado toda mi vida hablando así Pero nada, te cuesta cambiar un poquito Cómo te dirigen una persona Porque te apuesto, nena, te apuesto Que si yo le digo hermana o madre A un hétero machito te dice A mí me pasa que yo les digo madre a todo el mundo Y les digo, pero porque me dices así O los mismos bichos que me chancean Yo, madre, tal cosa Y yo, no, dime papi Y yo, pues, te eres mariposa Yo no te conozco en primer lugar Es verdad, yo creo que es algo de que No, es que es muy difícil No es que sea difícil Es que es nuevo Pero si lo incluyes en tu rutina diaria Y te, por ejemplo A nosotros lo que nos pasa Es que no conocemos todavía Un grupito de personas Que sean no binarias Y como que estar ahí Pero cuando empiezas a integrarlos a tus grupos Como tenerlos dentro de tus propios panas Ya es como más sencillo Porque ya sabes cómo comunicarte Y creo que Todos deberían ser un poco más abiertos de mente Sean aliados con Dios de madre Yo estaba solo del Home Run Pepsi Ok Y un chico Él es Él es Azoteldo Es algo bueno Así que no te preocupes Me fue a saludar de mano Y después cuando nos saludamos Se alejó y me dijo Mira, te quiero hacer una pregunta Disculpa si te molesta ¿Te saludó con abrazo o beso? ¿O te saludó de mano? Y dije Ay, qué che Y le dije Abrázame de mano Porque De abrazo Porque a mí personalmente me estresa Cuando un hombre me va a saludar con la mano Porque siempre es algo distinto Y es como No sé Es incómodo Y eso De eso se trata De que la gente tenga el respeto De que si tú no sabes lo que Ey Tú pregunta Mira Y pregunta los pronombres Yo los pregunto Porque a veces O sea, me pasó en Maracay Que se me acerca Una chica Y yo pensaba que era un chico Y me dice Y le digo Qué bello Y después le digo Disculpa, ¿cuáles son tus pronombres? Dice ella Y yo Divina, reina Incluso es algo súper loco Porque cuando nosotros escribimos la obra Lo hicimos desde Desde, ¿sabes? Como que Ah, la hicimos tal Y cuando la estamos haciendo de nuevo Ahorita Para las nuevas fechas Nosotros dijimos Hay que actualizar ciertas cosas Y una de las cosas que actualizamos Es el tema de De que las personas se sienten A veces Mira, háblame de ella Háblame de hermanes Porque no todos son hombres No todos son mujeres Gente que taca, taca Entonces también eso Lo incluimos Ay, qué lindo Vayan ¿Cómo? Van a tener personajes trans En un futuro pueden ser Pero por ahora están los mismos personajes Pero que taca, taca Rapa Yo soy Yo abarco todo Yo soy el personaje Bisexual, homosexual Trans Ella Una pregunta ¿Qué cantidad de plata aceptarías Por dejar que te meen encima? Wow Alguien que no conoces Alguien que cero conozco Que cero conozco Coño, cien mil dólares Por una meadita Porque yo soy asquerosito De que las cosas me dan asqueros Ajá Te tienen en el mar Te tienes que mean Te tienes que mean Mira, estás viva Pero son situaciones de emergencia No como que Ay, qué rico Méame Marico, pero por cien mil dólares Que me meen Buenas propiedades Buenas propiedades Claro No, porque Sí Yo sí Claro Ustedes no se han meado encima No, yo soy muy conservadora Con el sexo Yo te diré Yo soy muy para atrás Muy, muy cosita natural Lo máximo así que me arriesgo Una musiquita Marico y unas velas Unas velas Y unas velas No, a mí me gusta romántico Yo soy más de Tradicional Yo soy más de coño Vamos a hacer el amor ¿Tú eres una historia de tus baladas Para tirar? Sí, sí No, yo hago el amor Con lana del rey Y las he sabido Ah, claro Es que la que eso Buenas rolas ¿Qué canciones pones tú para tirar? Mira Venos una ¿Te imaginas, marico? Qué bueno ¿Sí? ¿De decirlo? Yo pregunto, nena Yo al principio Me daba mucho nervio Pues porque Manuel Fue mi primera vez Y a Manuel O sea, eso no le gusta Poner canciones Poner música Entonces llegué Y puse Ariana Grande Porque a Ariana Grande le gusta Claro Hemos tirado Con Ariana Grande Increíble Ariana Grande Uniendo marico Dangerous woman Ya sabes, Ariana Si nos estás viendo Increíble, increíble Gracias por ayudar Con la reproducción masculina A mí sí me llama la atención Ciertas cosas Pero tendría que pasar Para saber si me gustan o no Es que yo siento que El sexo es de experimentar Cosas nuevas siempre Creo que no te puede cerrar Tanto el tema Yo veo la porno a veces Y yo me preocupo Por las personas Que digo Ey Tú estás bien Tú realmente estás disfrutando Y se les ve en la cara Tú ves a los actores Y tú ves que ellos están sufriendo Pero ellos están Son su mejor intento Claro Claro, madre Hay que ser profesional Ante todos No, pues por supuesto Pero imagínate Por eso es que uno tiene Que primero si le gustan Ciertas cosas Yo no sé si tú has visto Esos videos Que si una jefa Que le meten unos peces En el cubo Y después le meten una cámara Y los peces Están ahí que tripeamos Te lo juro Esos videos existen El del serial El de la mata Marico Marico, el del serial Es mi favorito No hablamos con Rafa En el episodio pasado No, Rafa no estaba Estábamos tú y yo Marico, sí Hay un serial y todo Le echan leche Y frutillums Hay un video Que a la tipa La ponen de boca abajo Y la abren el culo Y le echan tierra Y le ponen una mata Y la riegan Así Porque así Realmente así pasa La fotosíntesis Yo Yo la vi Fue porque estaba en Twitter Bueno, si lo encontramos Se lo pasamos Horrible ¿Qué? No Eso no vale I don't feel good En Patreon Porque no nos vamos a poner Cuchino Ustedes son chiquitos Quédense quietos La gente es un poco Enferma ¿Qué es lo más raro Que tú has visto? ¿Qué es lo más raro Que yo he visto? O sea, que te ha tocado ver Mira Tipo así Pero en porno Sí Lo que sea Coño Una vez Yo estaba A mí honestamente El tema del fisting No me agrada No lo único Yo soy un chico Pasivo Se ve doloroso Se ve doloroso ¿Verdad? Painful Super painful Y una vez apareció un video Y yo lo iba a pasar Twitter Siempre haciendo Y de repente El tipo sacó el brazo Y se le vino El músculo Completo Para afuera Pero parecía Que se le hubiese salido En las tripas Gorda Se le vino El músculo Completo Y yo dije Dios mío Realmente Quiero ser Gay Gracias a Dios Manuel También No es tan inventor De que Mira Vamos a meter Mete el brazo Ponte ahí Que vas a hacer Ponte Por el culo La punta Pero le ponen Como un protector Una vez Pero una vez Echan alcohol Una vez Manuel Lo desinfecta Una vez Manuel Muy en serio Me dijo Estábamos como Sexshateando You know Somos una relación En distancia Y me dijo Quiero que me mandes Un video Metiéndote un tacón Porque yo Y yo busqué Mi tacón Estabas preparada Yo dije ¿Será? Sabes Estamos en etapa De te voy a enamorar Para que después No te arrepientas De estar aquí Y yo dije Cuando toca Toca Y de paso le dije ¿Seguro? Sí Y me puso Sí, el negro Y yo Válido ¿Cómo es el tacón negro? Qué risa que tú contaste eso Pero no dijiste Que era tu novio En el episodio pasado Qué risa Cuando lo estuvimos al sol Escuchamos Me pidió esto Y yo Verga Qué loco ese tipo Ahora lo tenemos aquí Amigos Ya te dejaron Mira Sí En la Como empezamos Como vamos Y después me dijo No, mira, mentira Son cositas Verán cómo se realiza En Patreon Solo por cuatro delitos Claro Tutorial de cómo meterse Un zapato por el culo Pregunta ¿Qué cosa Tiene que tener Un pana Tuyo Porque ya hemos preguntado Todas parejas Que tú digas Yo no puedo ser más amigo A esta persona Porque eso pasa Relaciones que duran Como el del breaker De panes Y de repente llega un punto En que esta persona Empieza a desarrollar Una vaina rarísima Que no va contigo Que se va a hablar racista Un día para otro O algo así Todo mi círculo cercano Coño, mira Yo me he alejado De amistades De una me alejé Porque lo único que decía Era hablar de su novio Válido Válido que tú hables De tu novio Todo Forever 24-7 Pero me dijo Háblame de otra cosa Quiero saber de ti Me alejé poco a poco Otra cosa que no Que no me gusta O sea que yo digo Me cuido de esas cosas Es como Saber Que a alguien Le está alcahueteando Cosas malas A otra persona Claro Eso es chimbo Eso es chimbo Porque Eso habla mucho de ti Como humano Porque yo no te conozca De tanto ni nada Marico Si tú sabes Que inconsciente o conscientemente Le puedes hacer daño A una persona O la puedes lastimar La puedes hacer sentir mal Y lo sigues haciendo Consciente Indiferentemente de que No que lo estoy haciendo por mi papá Lo estoy haciendo por mi amigo Lo estoy haciendo por mi hijo No Marico Eres una puta mala persona Claro Y no quiero estar Rodeada de ese tipo de personas Porque Y yo Que no soy tan amigo tuyo O indiferentemente Si soy amigo tuyo A quien tengo al lado Exacto Como esperas Que confíe en ti Sabes Con todo Exacto En general Eso sería un deal breaker Para mí demasiado Me gusta Demasiado Estoy de acuerdo Porque siento que a veces Cuando uno Deja entrar Y uno convive con esa gente No es por nada Pero tú empiezas Uno es lo que Le rodea Eso siempre va a ser Tú eres las cinco personas Más cercanas que están O sea tú eres el team y ya Ustedes son ustedes Pues ustedes son iguales No iguales Pero comparten cosas Y por eso son amigos Porque si no No pudieran ser Claro Por eso De hacer que el trabajo Sea más fácil Pues Sí Entre ustedes Porque si no sería feo Pues si Hay alguien con que tú No compartes una idea O ideas Muchas ideas Llega a ser Horrible trabajar Sí Y es que incluso Lo hemos hablado O sea nosotros Nos hemos puesto Esos momentos En los que decimos Ajá marica Tú tienes una novia Y le comienzas A montar cacho Tú al cacho No lo vas a estar Trayendo el equipo Claro No vamos a convivir Con el cacho No te vamos a alcahuetear No de que Rafa Mira voy rapidito Préstame tu casa No Porque ya tú Tienes a alguien formal aquí No hagas esas cochinadas Y no nos metas No nos incluyas En esos paquetes Porque Y si lo llegas a traer O whatever No esperes que lo tratemos bien Claro Porque no estás haciendo Algo bien Ok eres mi amigo Si eres consciente De lo que estás haciendo Está mal Ok muy tu pedo Pero no me involucres En eso Abuela para que escuche Ey Marico mi papá Marico las abuelas No huevan a los papás Y que no bueno Si esta es la otra mujer Tranquilito Como si nada Si coños de madre Si Es que bueno La mamá acepta todo el carajito Aquí estamos nosotros pues No nos han corrido Todavía Gracias mami Ajá Ahora si Vamos a lo que vamos Quiero que todos se nos acerquen Claro Todo el team se nos acerque Para que Me encanta que Cuchicheando chiquitico Este Claro Ya va espérate Ok pasen Esa bolsita Que quiero que sepan Que esto se los envió Una sex shop Madre si Madre si Ah bueno Nuestro sex shop de confianza Sodoma Venezuela Sodoma Venezuela Te lo juro Sodoma El sueño del Luis Sodoma Venezuela Les envía Esto a cada uno Cotillones para cada uno Ya va aquí ¿Se abrió marica? No no se abrió Aquí está uno para ti Gracias Lo pueden abrir Gracias Muchas gracias Que a todos los demás les gusten Les gusten sus detallitos Y practiquen fisting Esto es para sex oral Claro Un fluxito Cuando los usen Pásanos fotos Piense en nosotros Me encanta decir eso Cada vez que regalamos juguetes Aprovechando que estamos aquí todos Quiero agradecerles a ustedes por vernos Por apoyarnos Y a ellos por estar aquí Muchísimas gracias A ustedes Todos son muy talentosos Al equipo detrás del Timi Ya Porque por supuesto Que los tenemos aquí también Y Si quieren más de esto Nos vamos a Patreon Por tan solo 4 dólares al mes Nos vemos Díganle chao Chao Totoners Chao TKM